¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a una entrevista colectiva que vamos a mantener, pero no es una cualquiera porque es la primera que vamos a mantener en este ejercicio 2015. Recordamos que poco antes del verano estábamos en las últimas del 2014, pero ahora ya con los cuadros de los renovados tenemos aquí a las falleras mayores 2015, que son las que a partir de ahora vamos a ir conociendo semana tras semana. Así que hoy comenzamos y ya es histórico, creo que es el tercer o cuarto año consecutivo que nuestra primera entrevista colectiva la realizamos con la agrupación Cruz Cubierta. Y aquí nos hemos desplazado, pero primero que nada quiero saludar a Ferran, que os voy a contar una cosa. Resulta que, como me veis, estoy en primera fila y él en segundo dice ¿Yo por qué tengo que estar a la otra punta? Dice, sí estoy al lado de las chicas, de todas ellas, contigo, y estamos todos juntos. Y por eso Ferran se ha puesto detrás de mí. Ferran Gil, buena vez, Pra. Buena vez, Pra. Aguacha Clarido, me ha posado de arrede de ahí porque ella es el primer protagonista que yo. Entonces yo, como estoy más avist, que digo que siempre que pulse en la televisión vengo en la megua cara, pues me dona igual así de arrede. Eso sí, al costado de chiques guapes siempre, que es donde se tiene que estar. Y como en estas entrevistas, las que tienen que decir ven favorides y ven guapes son ellas, y las que tienen que decir cosas son ellas y lo importante es lo que parlem, pues ya que no se me vea mucho, dona igual, señor director. Doctor, pero usted aún tiene que estar ahí, en primera línea de FOC. Si hay alguna bala, le caerá a usted, ¿no a mí? Sí, señor. Pues aquí estamos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa que, como siempre, ahí la costumbre no la perdemos. Vamos a comenzar conociéndolas, conociéndolas, sabiendo su nombre completo, es decir, nombre, dos apellidos, y la falla con el nombre completo. Es decir, sabéis que a mí me gusta decir el nombre porque normalmente entre las agrupaciones y las fallas tenemos una sola palabra. Imaginaros, está muy cruzcubierta, Calvo Acacio, Sotomico, Camino de Alba. No, tiene un nombre más largo cada una de ellas. Entonces yo quiero que me las vayan diciendo. Y como estamos en el casal de la Falla Carteros, el autógrafo Pascual Llamada, que les agradezco muchísimo que nos haya cedido su flamante y estupendo casal, pues vamos a empezar con la fallera mayor 2015 de la Falla Carteros, que estaba deseando, en cuanto me ha visto me ha cogido el micrófono. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia, ¿qué más? González. González, ¿qué más? Serrano. Serrano, muy bien. Bueno, de la Falla. Carteros, litógrafo Pascual Llamada, cruce con primero de mayo. Cruce con primero de mayo, muy bien. Oye, que quede claro, cruce con primero de mayo. Bueno, pues Silvia, en tu nombre, o en nuestro nombre, pues agradecer a la Falla que nos haya cedido casal para poder estar esta tarde aquí con vosotras. Nada. Bueno, ¿y a quién le das el micrófono? ¿A Noelio o a Mireya? A Mireya, ¿no? ¿A Mireya? No sé. ¿También la quieres mucho? Sí. Muy bien, Mireya. Exactamente. Mireya, sí. Muy bien. Mireya, ¿qué más? Mireya Maroto Ventura. Maroto Ventura. Falla. Joaquín Navarro Carrícola. La Falla que no tiene casal. Sí que tenemos. ¿Tenéis casal? Claro. Pero es muy pequeñito, ¿no? Uy, el todo contrario. Es el casal de la agrupación. Cuando tienes que hacer un acto de la agrupación, a Joaquín Navarro Carrícola. Claro, que es más grande. Es un casal grandísimo. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues Mireya, también muchísimas gracias por venir. A vosotros. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alba Joven Roca y soy de La Falla, Fray Jota Rodríguez Pintor Cortina. Muy bien, bienvenida, Alba. Fray Jota, ¿qué quiere decir? Fray Jota, ¿qué quiere decir? ¿La mejor falla? No, no, ¿qué quiere decir la Jota? Se supone que antiguamente era Fray Jacinto. Sí, señor. Pero luego se cambió a Fray Jota. Fray Jota para abreviar un poquito. Sí. Muy bien, pues gracias por venir, Alba, también. Igualmente a vosotros. ¿A quién vamos ahora a saludar? Hola, buenas. Soy Amparo, Amparo María Coy Sánchez, de La Falla, Plaza Segovia, Avenida, Doctor Tomás Sala. Avenida, Doctor Tomás Sala, ¿eh? Ojo. La Plaza Segovia, recordamos que estuvo hace poquito en el Casal. Estuvisteis en el Espacio Cuadro de Honor con nuestra amiga Bárbara. Muy bien, gracias por estar aquí también, Amparo. Igualmente. ¿Y a dónde nos vamos ahora? A la Cruz Cubierta. A la Cruz Cubierta. Este año sí que tiene fallera mayor. Sí, sí, sí. Este año sí que... Mira qué contenta está. Dice, sí que hay. Y su presidente, José Sánchez, más todavía. Pepe Sánchez, más todavía. No, Pepe Gil, por Dios. ¿Qué? ¿Quién es? Pepe Gil. Uy, Gil, he dicho Sánchez. Claro. Estaba pensando en Gil. Pobre mío. Se acaba de estar aquí, que lo ha saludado. Claro. Muy bien, Patricia. Bueno, pues soy Párez de Fernández Moncho, de La Falla, Manuela Arnau Cruz Cubierta. Bienvenida. Gracias. Y gracias. Y de Manuela Arnau Cruz Cubierta nos vamos a... Mi nombre es Esther González Martínez y soy de La Falla, General Barroso Calvo Acacio. General Barroso Calvo Acacio. Y es la comisión donde recuerdo que el año pasado hicimos la entrevista colectiva. Ahí en tu casal hicimos. Y que me ha ayudado siempre cuando me ha faltado un cable. Nos vamos ahora a La Falla. Hola, mi nombre es Susi Zarzoso Juan y soy de La Falla, Camino de Alba, Castillo y Cullera. Camino de Alba, Castillo y Cullera, te lo decía yo antes en privado, es La Falla, que cuando hacen una semana cultural, lo hacen a los grandes. ¿Lo seguís haciendo así también? Sí. ¿Este año de qué fue? El que viene ahora. Ah, ¿aún lo habéis hecho? No. Es que antes lo hacéis en septiembre. Ahora lo habéis hecho a largo un poquito. El día 9 de noviembre. Sí, ¿y de qué va este año? Este año va de La Bodega. La Bodega. ¿De vinos? De vinos, exacto. Uf, vale, interesante. Día 9, me lo apunto. Vicent, apunta. ¿El día 9 se inaugura? ¿Hora? Bueno, por la tarde. Sí, sí. El día 9, 12, 11, 10, 9, ¿es domingo? Es domingo. ¿Lo hacéis domingo? Sí, digo 12 porque tenemos otra. El domingo, entonces, domingo será por la tarde. Vale, ¿y ya estáis preparando para disfrazar el casal? Ya. Muy bien. Pues gracias por venir, Susi Zarzoso. Susi Zarzoso, imagínate. SSZZ. En Andalucía tu nombre es complicado porque hay que decir una cosa y decir otra. Gracias, Susi. ¿Nos vamos a dónde? Adelaida Feno y Rodríguez. Buenas tardes. Hola. ¿De la Falla? Ingeniero José Sirera, pionero. Hombre, bienvenido de nuevo a la agrupación Ingeniero José Sirera. Cerró la agrupación Jesús y ahora se vino aquí a la agrupación Cruz Cubierta. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Que sí? Sí. ¿Que estuvisteis cuando cerró la agrupación Jesús? ¿Era ahí de aquella agrupación? ¿Ya no te acuerdas? Sí. Me parece que hay otra persona ahora allí, este año. No. La agrupación Jesús ya no existe. Ah, no. Sí. Llevará. Bueno, Adelaida, también muchas gracias por estar aquí. Gracias. Que es un placer. Y de Ingeniero José Sirera. Hola. Soy Eloisa Lapón Morales. Soy de la Falla José Sotomico, síndico Mocholí y adyacente. Y adyacente. Sí, señor. Eso que nos falte. Muy bien. Pues también gracias por estar aquí, Eloisa. Y donde nos vamos a decir que quien no sepa dónde está esta Falla, está si vais hacia la torre, pues antes de subir el puente a la izquierda. Exactamente. Correcto. Seguimos. ¿Y nos vamos a dónde? A General Barroso, litógrafo Pascual y Abad. A General Barroso, litógrafo Pascual y Abad. Y recordamos, una banda de música que sigue ahí dando guerra y trabajando, ¿verdad? Con el 20 aniversario. El 20 aniversario que tenéis este año, además con varias celebraciones. Ya no seguiréis pasando nota. Gracias. María, ¿qué más? María Fernández Ortega. Muy bien. Gracias por venir, María. Y finalizamos el primer recorrido con... Noelia Bermejo Valles, de Arzobispo La Echea, San Marcelino. Noelia, ¿ese primer apellido es? Bermejo. Bermejo, de Arzobispo La Echea, San Marcelino. La otra Falla, San Marcelino. Estaba de la ayuda del ingeniero José Sirera. Y ahora tenemos aquí a Noelia. Muy bien. Bueno, pues también, Noelia, muchas gracias por venir. A vosotros. Bueno, pues después de estos primeros minutitos, así que ha sido un poquito rápido, como nuestro amigo Ferran Gil, él tiene siempre unas preguntas, pero hoy tiene otro compromiso que acudir. Yo le voy a ceder a él que esta ronda, estas dos rondas las haga él para que pueda también luego cumplir. Entonces, yo le voy a dejar el micrófono para que él empiece a preguntaros. Pero la costumbre es que quien ha empezado, que en este caso ha sido Silvia, que diga ahora quién quiere que empiece. ¿La pregunta o sin pregunta? ¿Lo digo ya? No, 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 la pregunta la tiene Ferran. Ya, ya, pero digo que si elijo cuando él me diga la pregunta. No, 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 que tú eliges quién empieza. Tú no empiezas. ¿A quién le das el micrófono? Vale, pues. Bueno, mientras tanto, yo os comento que fem dos rondas cada uno habitualmente, pero yo tengo cierta presa, pero como siempre, él es la primera, porque es la presentación vuestra del currículum, faller y eso, después yo, él y yo, que es la última, pues nos vamos a cambiar. Él dice que le fasa seguidas. No, como ni a tiempo, haré la primera, él hará la siguiente y yo haré la segunda y me la iré, porque las despedidas y todo, pues contaré un poco más que tengo un otro acto, me coincidís y no se puede estar en tantos puestos a la vuelta. Bueno, esta primera ronda tiene una variación respecto al año pasado, porque siempre ponemos alguna cosa nueva. En una parte es igual, pero más reducida y ha posado una parte nueva. Es para conocer vos, tanto a nivel faller como en general, ¿no? Y es muy sencilla, porque es para triar. Después la segunda ya será para desarrollar el tema. Pero esta es para triar. Por lo tanto, yo ahora te voy a dar dos conceptes, Susi, y tú traes el que vayas. De la otra parte te la explicaré, que es la novedosa, como va después. La otra es la quiniela. Esta es para triar. Festa, bueno, vull que sigáis muy sinceros, que cada una diga lo que pense, porque así se trata de conocernos y no de quedar bien, no se trata de hacer la respuesta que queda mejor, no, la que penseu vosotros, ¿eh? Sinceridad. Que teniu molt de criterio y mucha personalidad. Avui en día a las falleras mayores es una delicia y una goza estaremos vosotros, porque estamos muy preparados, ¿eh? Vamos, Susi. ¿Festa o falla? Falla. Sí, se puede pensar, ¿eh? No pasa nada, voy a decir que es porque hay dubte. ¿El premio de sección o de Ingeni Gracia? De sección. La banda, para el Acord d'Honor, siempre, no hace falta que os repetís que ya, banda no para la fallera mayor, para el Acord d'Honor de una comisión, banda sí o banda no. Banda sí. ¿En la tuya comisión por tu banda? Sí. Vale. La Charmanor, ¿ni ha Charmanor en las fallas, sí o no? Sí. Bueno, en la boca, chicoteta, o Dios, ¿no? Se podría dir, como yo dic, que suele haber Charmanor en casos estrenos, ¿no? Cuando ya necesita la falla del costat, se volquen, pero mientras tanto, ¿no? Bueno, eso sí, vas a estrenar esta part, que es la quiniela que diré yo. Son cinc preguntes, o sea, cinc, te vas a donar dos noms, estos ya son noms propis, ¿eh? No falleres, precisamente, tampoco falleres. Y tienes que decir uno, x, dos, el orden que yo te doné, ¿eh? Tú dices, uno, si es el primer, dos, el segundo, o x, si es empat. Pero de le sing, no me podéis pedir dos x, ¿eh? Dos. Bueno, porque si no, pues sería igual, le sing la x, no, no. Como amol, dos x, ¿eh? Como amol. Ahora, ¿en qué te... uno, x, dos, eh? Alcácer o Cristiano Ronaldo. ¿Cómo, cómo? ¿No lo hizo? Uno. Vale. ¿Arturo Vais o Manuel Fuentes? Uno. ¿José Manuel Casán, que es el vocalista de Seguridad Social, o Pablo Alborán? Dos. ¿Francis Montesinos o Carolina Herrera? X. ¿Ferrer o Nadal? Dos. Muy bien. Gracias, ¿eh? Estás puesto aquí un poco de rocheta, para ir, pero es que eres la que lo bríes. Señor director, se ríe, pero es que hay que decir que ni el señor director sabía esta de la quiniela, ¿eh? La otra sí, pero la noventa está en esta de la quiniela que ni ella sabía. Ella no sabía que la andaba a ir. Y está que no, señor director. Y digo que no, es deberes. Y es deberes. Espa, es una manera de conéis ser vos fuera de la miel fallé, que tal vez es interesante. Ah, les pasa micro con Buigues. ¿Adreta o Esquerra? A Esther. A Esther. En Esther, General Barroso. Bueno, recuerde que Susi, de Camino de Alba, Castillo de Culleran. De La Torre también. No dice de ser La Torre y Sabanda. La Torre, pero al atrapar del pont, ¿no? Esther, anem a ver. Anem a les primeres. A lo mejor, ojo, porque en las preguntas igual cambia el orden, ¿eh? Igual ha dicho el orden, lo digo para el U y el 2 y la X, que igual cambia el orden, ¿eh? Falla o Festa? Falla. A la rotunda, directa. Ingeni Gràcia o Sección? Ingeni Gràcia. Ingeni Gràcia. Yo pienso que es la esencia de la Festa, vamos. Es el meu pare y se lo mismo ahora muy, también. Banda sí o Banda no? Banda no. Banda no. Y en la tuya comisión, ¿qué pasa? Que porten Banda. Que porten Banda, ¿no? Y no se ha posado en una punta. Se ha votado en Junta General y va a decir el que sí, pero ha envoltado poquitas diferencias. Sí, bueno, pues a lo mejor a la próxima que voteu igual. Igual. Después, cuando acabe la ronda, diré yo la meua, muy rápida, la meua opinión al respecto. Ser menor, ¿ni ha o no ni ha? Yo pienso que a día de hoy no. No. Al 100% no. Sinceridad a tope, ¿eh? Sí, Ixina me agrada. Esther, si tú has sentido Ixina, tienes que ir a Ixina. Y es como se fan las cosas con día abans, lo que demuestra que tenía una personalidad tremenda, ¿eh? Y me alegra mucho. Alcácer o Cristiano Ronaldo? Uno. ¡Hala, rápido! Manuel Fuentes o Arturo Baez. Dos. José Manuel Cazaño o Pablo Alborán. Uno. ¿Por qué era? ¿Por qué era también? Yo, yo, yo. A ver, va, que yo iba a quedar ese moño. Pero la coleta que me queda de cuanto era rocker, ¿eh? Y... ¿Francis Montesinos o Carolina Herrera? X. ¿Nadal o Ferrer? Dos. Tira para la tierra, ¿eh? Tira para la tierra, Dic. No, en esta ocasión, ¿no? No, bueno, entonces, voy a decir, en esta, en la otra, en la otra y en la otra. Vamos, que has dicho, bueno, solo has dicho Montesinos y Herrera, que es la X igual que Susi, pues muy bien. Sí. Gracias también por la tuya aportación. A tú. Para que así ahora ya, claro, si ya lo has dado ya, ahora te que viene para casi siempre. Patricia, creo coberta. Correcte. Manuel Arnau, creo coberta. ¿Eh? Ay, ahora va a dirlo. Pero va, vas a hacer... ¿Falla o festa? ¿Falla o festa? 50-50. Ah, así no va la X, ¿eh? Sí, sí, sí. Así no va la X. No, no. Decántate un poquet por una. Un poquet. No, si dios festa no pasa res, ¿eh? O sea... No, pero es que te cabe de tot. Ya, pero ¿qué es lo... Para tú, ni algo que es poquet primordial. Que siga un poquet. ¿Qué va a perder la banda? Falla. Falla. Hombre, es una cosa evidente, que sí. Anem a veure. Si no hi haguera festa, la falla sería molt pobra. Molt pobra. Pero si no hi haguera falla, festa no hi hauria. Festa de falles, ¿eh? Hi hauria una otra. Y estaríeu así como... Sí, está claro. Estaríeu como a clavarieses del... Pues, yo qué sé, de la rosquilleta, ¿eh? Pues sí, clavarieses de la rosquilleta o la reina de la carxofa. Pero no seríeu falleres. Falleres no seríeu... Si no hi havia falla. Correcte. Si no hi havia falla. Especilla falla. Inxeni, gracias o sección? Inxeni. Inxeni. ¿Y la banda qué? ¿Banda sí, banda no? No. ¿Tú, banda no? ¿Y en la falla qué pasa? La falla un sí rotundo. Ah, sí, rotundo. A mí me agrada que ya es que en discrepancies... Sí, sí, sí. A mí lo que no me agrada son las obligaciones, ¿eh? Yo creo que las cosas, bueno, se tienen que ver democráticamente. Ya falles que opten porque cada uno pasa lo que obliga y ya falles que opten por votar y lo que dice la votación se respeta y se ha acabado. Pero imposición es lo que no me agrada. Imposición, imposición. Ah, bueno, imposición no, porque... Imposición. Sí, que no ni a ni votación. O sea, ni a votación, pero es que en eso muy poquete es que no lleguen. Pero bueno, ahí está la tegua de reivindicación, ¿eh? ¿Y la Cher Manor qué diguen? No. No, a la puedes sentir alí. No, 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 si estamos bien, escoltad, las cosas con son. ¿Cristiano Ronaldo o Alcácer? X. ¿Arturo Baix o Manuel Fuentes? Uno. ¿Pablo Alborán o José Manuel Cazaña? Dos. ¿Carolina Herrera o Fradín Montesinos? X. ¿Ferrer o Nadal? Uno. A la pues, tira. A mí me agrada que tiene un pelaterraguín collón. ¿Hay adicollón? Bueno, qué caramba, va. No da igual. Gracias. Así es que somos los espontáneos. ¿Qué tenéis que hacer? Lo que hemosís. A la hora de tenéis, amparo. Ahí, amparo. Plaza de Segovia. Sí. Cada día que va a echar a una colectiva de que me troben un amparo, es que, vamos, a besos, no sé yo. Pero, porque me agrada mucho el nombre de Amparo. De la terreta, de la terreta. Sí, señora. Y si está perdiendo hoy en día, no se posee ni Amparo ni Vicente. No, no, ya los chiquetes porten noms. ¿Y Vicente tampoco? Tampoco. Mira, mi amparo es Vicente. ¿Veus? Bueno, el patrón de Valencia. Sí, sí. Amparo de Plaza Segovia. Plaza Segovia que... El último congreso, yo vas, yo vas a representar, vas a entrar en el congreso representante a la Plaza Segovia. Sí. Y yo era de la meua falla, de Valencia de Patrais. Pero como era un representante per falla, una falla que no durera ninguno, podía cedirle la plaza a un atre. Y como en la meua anaba una persona y de la Plaza Segovia no anaven, también en la agrupación aquí entonces del Jesús, pues me cedirían a mí la plaza. La Plaza Segovia, la plaza, voy a decir, el yoc. El yoc, sí. Bueno, Amparo, la Germanor, ¿qué diguen? ¿Sí o no? Depende de la situación, pero normalmente no. No, normalmente. Bueno. ¿Banda sí, banda no? No. No. ¿Y la teva falla qué pasa? Es va a votar l'an pasado y cadascú pot portar la que volga. Ah, o sea, votación y después cada... Libertad, libertad, ¿no? Sí, es va a votar que hay libertad. A mí me agrae yo, me agrae, sí, señora. Falla o festa? Falla. ¿Y sección o incendi y gracia? Ingeni y gracia. Ingeni y gracia. Y además a vosotros 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 la falla un compañero nostre. Ah, que no es como esa dienta, eso también, bueno, perdona, igual. Vosotros 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 la falla un compañero nostre que es... Sí, Raúl Sebastián. Raúl Sebastián, que va a les tertulies y es de mucha gracia va a hacerles, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alcácero o Cristiano Ronaldo? Uno. ¿Arturo Baix o Manuel Fuentes? Uno. Pablo Alborán o José Manuel Castaño? Dos. ¿Francín Montesinos o Carolina Herrera? Uno. ¿Ferrer o Nadal? Dos. Dos. Yo soy de Nadal. Nadal, bueno. De Navidad, todo es de Navidad, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias para salir el micro. Y ya después diré un truquete, ¿eh? Un truquete chico ni no, pero lo diré después. Ahora tenim a... Espera que me ha perdido un tío así. Alba. Alba, de Fray J. Rodríguez, pintor cortina. Sí. Pues no te es tu teatro ni nada. Qué teatrera que eres. Yo soy más playbaquera. Y playbaquera también. Pero bueno, pero yo es que crec... Y tú no te... Bueno, tú te lo creas porque te lo digo yo y vos preguntan en la falla. Pero la tradición del playba de la toda falla es muy posterior a la del teatre. La del teatre es muy anterior. Y la musical. Porque son de los primeros falles que tenía banda de música. Yo no sé si he usado o no. Pero de los primeros de Valencia, si no la primera, que tenía una banda de música propia, ¿eh? No lo sé. Sí, sí. Para que después ya se... Pero con el site la tenía y la más numerosa, ¿eh? Numerosísima en... De Centro. Bueno. Alba. Falla o Festa. Te he descontado, falla. Falla. El premio de sección, Inchen y Gracia. Inchen y Gracia. Inchen y Gracia. ¿Ser Manor? ¿Sí o no? No pareis que en este sec... Última vez no. Sí, no pareis. Yo no... Después de la agrupación, un escaraje de iguales, de iguales, de iguales... Están pues a entrar bien, un comprovís. Pero bueno, cada uno está diciendo lo que... Y la banda mosqueda, banda sí o banda no. Sí. ¿Tú banda sí? Sí. ¿Y en la toda falla también? Sí. ¿La porten? ¿Dónde es? ¿Y no se va a hacer votación y res? No. ¿Mining War? ¿Y si yo van a hacer? Banda sí. Ya. ¿Pero alguna vez hay si tienen una...? ¿Cree que sí? Vale. ¿Alba? ¿Cristiano o Paquito Alcácer? Dos. ¿Arturo Vais o Manuel Fuentes? Uno. ¿Pablo Alborano o José Manuel Casay? Dos. ¿Carolina Herrera o Francis Montesinos? X. Nadal o Ferrer. Dos. Vale. Una de las que van a tirar por la terra. Ay, el señor Víctor Forriolz tiene una sonrisa de reña orella porque dice, che, tira entonces para acá a Valencia, eh. Ey, ahí yo. La terra es la terra. Ahí, ahí este. Mira señora. Alba, gracias, bonica. A tú. Sí. Sí. ¿Y la porteo o no la porteo? La porten. ¿Y alguna vez ha posado en la taula o no? No, no, nunca. Ahí todos están de acuerdo aún. Sí. Lo mejor que ya. Si no hayan discusión, eh. Claro. Eh, falla o festa. Falla. ¿Sí? ¿Cermanor? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Bueno, tira, eh. Por lo menos, bueno, Silvia, perdón, Mireia, yo que la chermanor existís. ¿Y Mosqueda, Seixió o Incheni y Gracia? Incheni y Gracia. Incheni y Gracia. En eso, la mayoría este en comunión, en servidor, que yo creo que es la esencia de la festa, ¿no? Sí. La crítica y el... Bueno. Vale. ¿Alcácer o Cristiano? Uno, X, dos. Alcácer. Uno. Uno. ¿Arturo Bais o Manuel Fuentes? Uno. ¿José Manuel Cazañ o Pablo Alborán? Dos. ¿Francis Montesinos o Carolina Herrera? X. ¿Nadal o Ferrer? Uno. Vale. ¡Nadal es que tira mal, eh! Bueno. Nada, es Nadal. Pero, netamente, les se voy a seguidores, ¿eh? Sí. Bueno, pues gracias también. A tú. En este caso, Mireia, pasa bien a Silvia, la propietaria. Eso es muy grande, tú eres la propietaria del Sobar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la soy de toda la demarcación, ojo, ¿eh? Ojalá, ojalá. Yo encantada. Esta demarcación me agrada a mí. ¿Tú sabes por qué me agrada? ¿Por qué? Porque en esta demarcación está ya un bar, que ahora ya no, ahora crees de chinos también, pero había un bar que portaba el nombre del pueblo preferido, que es Viver, el bar Viver. Sí. Porque yo soy de familia en Viver, yo soy de Valencia, pero en Viver yo muy mal. Y así estaba el bar Viver. Sí. Está, está. Sí, nosotros vamos mucho a cenar los de la falla. Sí, pero son muy majos, ¿eh? Ya, ya. Pero voy a decir que ya no son los anteriores que eran naturales de Viver, claro. Exacto. Bueno, Silvia. Hombre, en ese nombre tienen que dar un árbol de de sopar, en nombre de Viver es que a mí que no me el toquen, que no me el toquen, ¿eh? ¿Festa o falla? Falla. Falla. ¿Se exige o Inchen y Gracia? Inchen y Gracia. ¿Cermanor sí o no? No del todo. No del todo. No del todo es casi no, pero bueno. Sí. ¿Y banda sí y banda no? La tuve o opinión, la tuve o opinión. Mi opinión, la falla era mayor sí, la corte no. La corte, perdón, la corte. La corte, no. No. ¿Y en la tuve falla la porta, la corte? Sí. ¿No se ha posatado...? Votación el año pasado y banda. Y va a ir sin banda, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a aguantarse un poco hasta que cambien las cosas, ¿eh? Como este año llevo banda, sí o sí. No hay seguro, ¿eh? No hay seguro. ¿Cristiano o Paquito Alcácer? Uno. Vaya, hombre. Apúntala. Vicente, apúntala, ¿eh? Totalmente. Apúntala. Ahí se la atachemos. Ya no le preguntes. Ahora va, pasa el micro. Eso qué maldito, ¿eh? Bueno. ¿Manuelo Fuentes o Arturo Baiz? Dos. ¿Paulo Alborán o José Manuel Casani? Uno, sin duda. Vale, vale. Ya después te contaré un cuento de tu papel. ¿Francis Montesinos o Carolina Herrera? X. Ferrero Nadal. X. X, ¿sabes, hombre? Ahí pensaba que te decantabas pero el dos, pero bueno, ve, a ver, a X sí, que te quedaba una, ¿eh? Dí que eres dos, te quedaba una X. Dí que eres dos. Aquí tenemos a Llavor que no la ves, ahora allí, que no te veía. A Noelia, Noelia. Esta es de las que seguro el pares de posar el nom para la canción de Nino Bravo. ¿A que sí? Porque faltaría, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, está claro. De generación, sí, sí. Casi nunca. Faya San Marcelí, eso te lo habrán dicho mil veces, ¿no? Faya Arquebisbolencia San Marcelí. Xermanor, ¿ni hay o no ni hay, Noelia? Yo creo que sí. Creo que sí, bueno. Sí. Guadita y Sina, un poquete en vaiser, pero ve. Se intenta. Se intenta, eso sí. ¿Banda sí o banda no? Banda no. Banda no. ¿Y en la toma falla la porteu? Sí. ¿Y se hizo votación o no? Sí, se hizo votación y salió que sí. O sea, que lo mateis que el caso de Silvia, aguantar en Guay no porque la portes, pero cuando pase el año tendrás que portar la de... Cordón. Bueno, ¿falla o festa? Falla. Falla. ¿Alcácer o Cristiano? Alcácer. Uno. 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 Uno, uno. ¿Manuel Fuentes o Arturo Vais? Dos. José Manuel Cazaño o Pablo Alborán? Uno. ¿Carolina Herrera o Francis Montesinos? X. ¿Ferrer Nadal? Dos. Dos, vale, volvemos, volvemos, eh. La X se la porta Francis Montesinos y Jorge Herrera. Están muy empatados. Gracias también, Oelia, por la teua colaboración. Y pasemos a María. María, de General Barroso, Litoro, Pascual Chabat. Es que tampoco la veo, ¿sabes, María? ¿O no es? Ah, ahí está. Vale, vale. Esta es la bandística del grup. Es prácticamente la única falla que se ha quedado en banda de música como tal, como de la falla. La única que queda en Valencia es General Barroso cuando han habido épocas de 5 o 6 o 7. Pero en este caso ya ha quedado la volta ahora más. ¿Festa o falla? Falla. Falla. ¿Ser menor sí o no? Algonia. Algo. Bueno, una poquita, una poquita. A la teca. Sección o enxerio y gracia? Sección. Sección. Sí, es que generalmente no sé por qué todas las fallas que están en categoría más alta obtén percepción. Percepción. Y evidentemente en esta agrupación de la cruz coberta la falla de categoría más alta es que en la Barroso están en primera A. Y generalmente pues sí, las que están en especial en primera A obtén siempre percepción. Pero bueno, es curioso. Banda, te lo ha dicho ya, y la Germán también te lo ha dicho ya, ¿eh? Las cuatro. No, la Banda no. Ah, no, Banda sí, Banda no. Yo me había perdido. Banda sí. Banda no, porque yo ya volvía a decir que Banda sí. Y me parezco, ¿eh? Cada vez opta por lo que vol. Y en la teca allá se porta, ¿no? Sí, que ni a Banda, sí. Y no ha gustado en la chunta ninguna... Que yo sepa, creo que no se ha votado. No se ha votado, es muy bien. Vale, al 1x2, a la quiniela. ¿Cristiano o Alcácer? Dos. ¿Arturo Valls o Manuel Fuentes? Uno. ¿Pablo Alborán o José Manuel Casañ? Uno. Carolina Herrera, Francis Montesinos. Equip. Ferrer Nadal. Dos. Dos. Muy bien. Gracias también por la teua aportación, María. Y pases a Eloisa, José Sotomico. Esta es la torre, torre. O sea, lo que se conoce como la torre, la torre. Encara lo otro también es la torre, pero es que sí, es la torre antes del pont o después del pont. Exactamente. Y se ha acabado, ¿verdad que sí? Eso. Bueno, Eloisa. Txermanor, sí o no? Yo pienso que sí, nosotros tenemos muchas Txermanor. Ya lo veo, ya se veu. Porque en parte en general, dona, no te digo vosotros, te digo en general. Bueno, algo n'hi ha de Txermanor. Vale, pues no lo dicem ahí, que hay algo. ¿Se acció o enxenigracia? Enxenigracia. Banda sí, banda no. Més indiferent. ¿Sí? Sí. Pero en la toa falla, ¿qué pasa? Se vota, se vota y va a decir que banda. Que banda. Sí. O sea, que tú como acorde no el portes banda. Sí. Y te da igual durla que no. Sí. Vale. Falla o festa? Falla. Falla. Molt bé. Alcácer o Cristiano 1x2? Uno. Arturo Baix, Manolo Fuentes. Uno. José Manuel Cazañ, Pablo Alborán. Uno. Francis Montesinos, Carolina Herrera. X. Ferrer Nadal. Dos. Ah, y dos remarcat. Es el número U. Es el número U. Me pareís volver que siga el número U, pero también, también diuen que el número U y dos en fútbol es el Barça y el Madrid, o el Madrid y el Barça, o el Real Meseta y el Real Dinero, o sea, y el Dinero Club de Fútbol, y yo soy del Madrid. Valencia Club de Fútbol, y no es el número U. Yo también, yo también. Ya más agradaría que fuera el número U en Valencia, ya más agradaría. Llame, llame. Eloisa, muchas gracias, simpática, por la tuya aportación. Y también en Adelaida, el ingeniero José Cirera. Adelaida, va a la Xermanor, ¿qué pasa? Hola. Sí, nosotros sí. ¿Sí? Sí. ¿Veus? Ya se va arreglando. ¿Banda sí o banda no? Sí, banda. Y en la tegua falla por tu banda. Sí. Y no hay ningún discutido. No, no, nunca. Pues a banda. ¿Sección o Ingeni y Gracia? No, Ingeni y Gracia. ¿Falla o Festa? Eh, falla. Falla. Ahora uno de aquí, dos. ¿Alcácer o Cristiano? Uno. ¿Manel Fuentes o Arturo Baix? X. José Manuel Casany o Pablo Alborán? Dos. Carolina Herrera o Francesc Montesinos? X. ¿Nadal o Ferrer? Uno. Muy bien. Pues bueno, así ha segundido la primera ronda. Ahora vamos a hablar de la segunda, que da un tiempo. Porque esa no es hora para mi buena, encara. Ten que dirte, ahora que era, que era a Noelia. Ten que dirte que Cristiano ha traído un voto. Ah, no. Perdón, perdón. A Silvia ha traído un voto, Cristiano. No, no, no. ¿Para qué quieres? O sea, simplemente es que un remarque. Es que, además, me pose de amplia. Que no te un pos de imaginar, vamos. Y el Paquito Van Basten al Cáceres que está ahí. Está ahí. Está en la selección, eh. Está en la selección. Bueno, gracias. Es un poco de ironía fallera. Pero ironía fallera que tiene la seua calaeta. Es que, si no lo digo, rebente. Yo soy tan valencianista. Bueno, pues, això. Gracias por la vuestra aportación. Y deciros que, bueno, pues, això. Ya voy a decir que a mí me va más sincero y gracias. Lo de la banda siempre optatío. No voy a tirar posiciones. Y va a salir el truquete este, lo del ser menor, bueno, el ser menor, como aquel. Casos extremos. Y la falla presupuesto del mundo de la festa. Pero, y ha hagut un truco, que no sé si lo cambiaré, no sé si lo cambiaron en las próximas. Ha hagut un truco cuando ha posat José Manuel Casán Pablo Alborán. Porque podía haber posat Dani Martín o podía haber posat uno de estos de mes de moda. Y, claro, Casan ya hubiera ganado por el aire. Pero como el Casan es un amigo mío también, es del Valencia, es un rockero total, Seguridad Social es una caña tremenda, pues ya ha posat al costat uno que pudiera equilibrar la balanza. Pero, claro, si pose por eso, o Dani Martín, o este atre que está ahora de moda también, no recorde, no recorde yo que para la memoria latín, en la que eran atres, entonces, pues, ahí ha hagut un truquete para equilibrarlo, eh. Las cosas consiguen, eh. Señor director, ¿dónde vos te? Bueno, a ver, gente, ¿se ve bien así? Es que, así, no, te quiero mirar contra la cara, a los ojos. A Ferran, no. Vale, ¿me oyes bien, Ferran? Correcto. A ver, si yo os pregunto, ¿Pepe Herrero o Ferran Gil? ¿A quién elegís? Ah, ya veremos. Pero esta pregunta, esta pregunta, ¿cuándo acabemos? ¿Cuándo acabemos? ¿Eh? A ver si... ¿Es un compromiso? ¿Es un compromiso? X, mira las X. ¿Qué diplomáticas, qué diplomáticas, eh? Bien, ahora ya esto es lo que se verá grabado. Comenzamos, digo, seguimos, ¿vale? Muy bien. Adelaida, tú que tienes el micrófono, eres, acércatelo como yo. Venga, así. Eres la encargada de decir quién empieza ahora. ¿Qué empieza ahora? Que no sea, que hayan empezado, si no recuerdo mal, ha sido Silvia y Susi. Sí. Susi Zazoso. Vale. Esther. Es que me he quedado. Esther con H. Esther. Yo lo que quiero conoceros es un poquito más saber de vosotras, saber vuestra historia, porque toda fallera mayor, toda, absolutamente toda, sea de la categoría que sea, sea del sector, de la agrupación, del pueblo de Valencia que sea, tenéis una historia. ¿A que sí? Y todas sois falleras por algo, entonces yo quiero conocer eso. Por ejemplo, Esther, en tu caso, háblame de tu currículum fallero. Mira, yo soy fallera desde el mismo día que nací. Mis padres son falleros de toda la vida. ¿Qué día fue? El 12 de julio. ¿El 12 de julio del año? Del 88. ¿Del 88? Muy bien. Entonces, ese día tus padres te apuntaron. Ese mismo día mi padre se fue corriendo a la falla, que me tenía que apuntar sí o sí. O sea, que casi te apuntaste a la falla que en el registro civil. Creo que fue incluso antes, ¿eh? Sí. Dice, a ver, ¿cómo se llama tu hija? En el registro dice, lo tienen todo en la falla, pregúntaselo, pregúntaselo. O sea, que desde el primer día, el mismo día que naciste. Sí. Muy bien. ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí, fui falla mayor infantil en el 99. Sí. Ese año fue el 25 aniversario de mi falla. Vaya. Y fue un año fantástico y lo recuerdo con mucha ilusión. De hecho, coincidí con Silvia. Sí. Que ya en esos momentos era de la falla Juan de Garay. Extinta ya, pobrecita. Sí. Ha desaparecido. Y ahora este año hemos vuelto a coincidir. Sí. Siendo falleras mayores otra vez. Qué bien. Sí. Bueno, pues si fuiste en el 89... 89. 99. 99 quiere decir que en estos momentos tu falla tiene 40 años. Efectivamente. Si fuiste a los 25 hace 15, la matemática no falla. Sí. Que es 40 años. Este año hacemos el 41. El 41 ya. Vale. Bueno, pues en este caso, Ester, ¿fuiste fallera mayor y fácil o no fuiste presalucionada? No. Es que era ya muy grande. Fui con 10 años y ya era muy alta. Exacto. Era muy, muy alta. Y por eso ya no saliste. No. Pero yo no salí tan contenta, ¿eh? O sea, no me lo tomé a mal ni nada. Yo feliz por las compañeras que salieron y nada. ¿Y por qué eres este año fallera mayor? ¿Por qué soy este año? Mira, principalmente porque estoy trabajando, porque si no estuviera trabajando no se podría haber producido esto y nada. Este año mi padre es presidente. Ah. Mi padre es Armando. Y es el tercer año que él es presidente y, de hecho, ha repetido este año más para coincidir los dos. Ah, o sea, que tu padre se lo iba a dejar, pero como has entrado a tu falla, un año más. Lo que no se haga por las hijas, ¿sabes? Y lo que no se haga por las hijas. Bueno, entonces la razón principal es esa, que ya has visto que es el año que puedes y que, efectivamente, pues el trabajo y económicamente te lo permite. Exacto. Y hace muchos años que ya quería ser, no quería ser tan mayor, entre comillas. Quería ser un poco más jovencita. Tan mayor. En la época que estaba estudiando para no tener tampoco, no tener los compromisos que puedes tener actualmente con el trabajo. Sí. Pero bueno, en ese momento no se pudo y yo pienso que todo llega en su momento. Y el 2015 es el mío. ¿Y el 2015 era tu momento? Sí. Muy bien. Bonita razón. Bueno, pues enhorabuena, Esther, por esa trayectoria fallera que llevas. Sí, gracias. ¿Patricia? Sí, a Patricia, ¿no? ¿Cómo estáis dando la vuelta? Es que me he liado. Sí, así. Sí, por aquí. Sí. ¡Patricia! Hola. ¡Cruz cubierta! ¡Hola, Patricia! Cuéntame, Patricia, tu historial fallero. Pues nada, lo mismo un poco que Esther, ¿vale? Pero mi padre se espera un poquitín más. Soy fallera. Apuntarme, apuntarme. Soy fallera desde que nací. ¿De qué día? Nací el 3 de julio del 85. Ella, el 12 y tú el 10. Y el 3. Al 3 de julio. 3 de julio del 85. Muy bien. Sí, soy un poquito más mayor. Pero verano, qué bien siento el invierno aquel año. Y nada, fallera desde que nací y este año fallera mayor. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. 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 ¿Lo tenías pendiente? Sí. ¿Siempre de la falla cruz cubierta? Siempre. Siempre, siempre, ¿no? Si no, no. Si no, esto falla y esto falla. Y este año, ¿por qué? Pues porque quería, si era fallera mayor, que es una cosa que también llevaba varios años rumiando y estuvo a punto de ser cuando faltó fallera mayor en mi falla. Sí, que lo hemos comentado antes. Sí, era, tenía que ser antes de los 30. Entonces, ¿era este año o no era? O no era. O no era. Estoy con 29. Y también, pues que lo mismo que esté trabajo, me lo puedo permitir. Y en mi casa también hacía mucha ilusión, pues, para adelante. Para adelante. Y así fallera mayor 2015. Oye, una razón también contundente y convincente. Si hubiera sido el año que no tenéis fallera mayor, no se hubiera liado la que se vio con una fallera de Brugasol. Aquí sabemos muchas cosas. Demasiadas. Gracias, Patricia. Gracias. Te están mirando todas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después, después, después. Amparo, Plaza Segovia, doctor Tomás Sala. ¿Cuántos años tiene el placer esta falla de tenerte en su seno? Desde los seis años. Desde los seis años. Anteriormente no habías sido fallera mayor. Sí, de esta falla. ¿Ah, fuiste de aquí? Sí. ¿Y te fuiste allí? Sí, por tema de amigos y... Menos mal, Silvia. Si no, el mismo año. Una de las dos no hubieras estado este año aquí. Sí, sí. ¿Y te fuiste allí por razones de amistad? Sí, los amigos del cole que estaban en esa falla y me cambié. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. ¿Tampoco? No, es que yo era muy, muy, muy vergonzosa. ¿Eras? Bueno, sigo siéndolo, pero ya lo he superado un poco. Ahora ya, ahora ya eres capaz de salir en Enadanieva y todo. Bueno, bueno. No. ¿No? No, eres más inteligente. Se te ve. Aunque para eso tampoco te falta mucho. Porque, por Dios, por Dios, diez minutos que lo he reconocido tengo para toda mi vida. He quedado traumatizado. La que no lo haya visto, que lo vea. Para que me entiendan, no solamente para que me entiendan, con diez minutos que veis es suficiente. En fin, seguíamos. Vamos, Amparo, Plaza Segovia. No fuiste fallera mayor infantil, pero sí que este año fallera mayor. ¿Por qué? Pues no lo tenía pensado. ¿No? No. O sea, yo siempre... ¿Y tú me sufrió? Digo lo de ser fallera mayor. Sí, sí. O sea, siempre estaba ahí en mente, pero como te he dicho, yo soy muy vergonzosa y me daba mucha vergüenza. Lo primero que le dije a mi expresidente, el presidente del año pasado, yo no quiero radio. O sea, imagínate. ¿Que no quieres radio? Era porque me daba mucha vergüenza, pero ahora ya está superada. Eso va directo a nosotros. Es que somos los únicos que vamos... No, pero era por la vergüenza, es un ejemplo. O sea, no quiero radio, pero la tele sí, ¿eh? No. ¡Mírala! Es un ejemplo, hombre, es un ejemplo. Ah, que es un ejemplo. Sí, sí. Porque me daba mucha vergüenza. Pero bueno, entre todos, la verdad, me convencieron. No salí elegida el día de la elección. Salí al día siguiente. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Vamos a ver. Espera. O sea, hay una elección un día y ahí no sale ninguna. No, ahí no salió nadie. Y el día siguiente, ¿por qué? Y esa noche, pues me estaban diciendo, ¿por qué no eres tú? Y yo decía, es que no, que me da mucha vergüenza. Mis padres siempre han querido que fuera, pero a mí me daba vergüenza. Yo quería, pero no sé, que era como que no. Pero luego lo medité esa noche y pensé, vale, he acabado la carrera, he encontrado trabajo. Si no soy ahora, no seré nunca. Entonces, porque mis amigas van a ir detrás de mí. Y entonces te pudo las ganas de decir fallera mayor a la vergüenza. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿ya no tienes vergüenza? Ya no. Mira, te están mirando ahí, bueno, no sé, 40, 50, 60 mil personas. Porque esto además lo repetimos varias ocasiones. Incluso en el verano que viene, pues también lo repondremos. Porque este verano hemos ido reponiendo cada día una de las que hicimos. Entonces, diréis, ya no tengo vergüenza. A modo de terapia. Muy bien, muy bien. Ya no tengo vergüenza. Ahí estamos, sí señor. Y luego además también, otra particularidad. Y es que cuando salgas ya por todas las pasarelas, todas las presentaciones del sector, de la agrupación, y ya te digan tu nombre como fallera mayor y tu falla, estoy orgullosa. Sí, sí. Amparo, de la falla, Plaza Segovia, Dr. Tomás Ala. Oye, que soy yo, que ya no tengo vergüenza. ¿Qué pasa? Sí, sí. Buena razón. Muy bien. Oye, pues me alegro mucho. Gracias. De que sea fallera mayor. También, de que hayas venido. Gracias. Porque si dices primero que radio no quiero y luego, porque tú sabías que estábamos nosotros ahí por ahí haciendo entrevistas. Sí, era un ejemplo de, o hablar delante de todas las fallas, que nada, cuando me nombraron ya tuve que hablar, o sea que... Se te ha ido. Ya. Lo que hace las fallas, señores. Sí, sí. Ni psiquiatra, ni psicólogo, ni leche. Nada. Ser fallera mayor. La mejor medicina que hay para ser feliz. Sí, sí. ¿A que sí? Muy bien. Gracias, Amparo. A ti. Alba, Fray J. Rodríguez Pintor Cortina. Sí. Y adyacentes. No. ¿Os habéis quedado con la demarcación de Juan de Garán? No, porque hasta dos o tres años después no se puede por si la vuelven a reanudar. Veo que estás, veo que estás puesta, ¿eh? Sí, señor. Si no, bueno, pues podéis pedir esas... Sí, porque también a nosotros también nos viene bastante bien. Sí, y ahí tenéis una zonita, pues mirad. Antiguamente la falla estaba ahí, plantada. Por eso, por eso, yo sé que estáis pegaditos, pegaditos. Sí. Bueno, pues Alba, cuéntame, háblame de tu historial fallero, ese currículum que adorna tu vida fallera. Pues yo soy falla desde prácticamente que nací, a lo mejor a los dos o tres días mis padres me apuntaron. Básicamente soy playvaquera a, vamos, a más no poder. Es que en tu falla ahora es playvaquera o eres teatrera. Yo soy playvaquera y mi hermana es teatrera. ¿Tu hermana teatrera? Tengo de todo. Y la verdad que soy fallera mayor también este año, como bien antes ha dicho Esther, por el tema de que este año trabajo, me lo puedo permitir yo. Lo has dicho a mis padres que me lo pago yo, que ellos no me van a ayudar, pero básicamente he querido yo. Y yo el año que viene no sé si podré, y el hecho de que el año que viene una amiga mía también quería ser, y yo no quería tampoco fastidiar el año, y decidí presentarme este año. Este es mi año. Sí, y ha sido la niña bonita. Y ahí te... Sí. Ah, bueno, lo dices por el 15. Sí. O por ti. No, por el 15. Ferran y yo lo decimos por ti también, ¿verdad Ferran? Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, Alba, ¿no fuiste fallera mayor infantil? No. ¿Tampoco? No. No, mi hermana sí, y mi prima, pero yo no. Y cuando dicen, no he sido fallera mayor infantil, lo dicen con una carita de pena, pobrecita. No, pero también por el tema, a lo mejor, económico, y a lo mejor esa situación no se podía, y prefería a lo mejor que mi hermana tenía más ilusión que yo cederle el puesto. Y lo fue. Muy bien. Sí. Bueno, pues ya conocemos tu historial y ya sabemos las razones por las que has sido fallera mayor. Muy bonitas también. Gracias. ¿Por cierto, estaño, hay playback? No. Infantil, sí. Mayor de momento estamos en un stop. Vale. Muy bien. En un, continuará. Punto y aparte. Vale. Mireia, una pregunta. Pepe, un segundo. Según, cuando veig en esta entrevista, o esta charraeta, a mí me va a agradar charraeta en esta entrevista, estoy seguro que se van a presentar todas las paraes que niñas que en el INEM per esta zona. Ah, fallera. A buscar treball. Porque todas las trabajas. Sí. Cuatro que han parlado, les cuatro, ahora sí, porque estoy trabajando, la gente se va a pensar, ¿quién te la creo coberta que totes treballen? Y todo el INEM se va a vendre así, ¿eh? Vamos, ya. Mireia, una pregunta. ¿Tu nombre se escribe con ello o con i latina? Con i latina. Con i latina. Mireia. 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 Sin embargo, ¿tú sabes de dónde viene Mireia? De María. Bueno, pero es una derivación francesa. Es Mireia. Y se escribe con ello. Ah. Sí. Entonces, Mireia viene de Mireia. Y entonces, ahí se escribe con ello, ¿eh? Y era para que lo supieran nada más. Por eso te lo he preguntado. Pero como cada uno lo escribimos como quiera, hay que lo escribir hasta con y griega. Sí. De todas maneras lo veis. Tu nombre real es con ella, aunque tú lo pongas con i latina, perdón. Mireia, Joaquín Navarro Carrícola, cuéntame, háblame de tu historia al fallero. Soy fallera desde que nací. ¿Desde que naciste? Sí. ¿Qué día? El 30 de marzo. El 30 de marzo. O sea, que tú, lo de tu cumpleaños no lo llevas muy bien, porque es cuando acaban las fallas ya. Sí, ya terminan las fallas y dices, ya. Ya, pero bueno. ¿Y siempre de la misma falla? Sí, siempre. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. Y también, ahora, ¿por qué fuiste este año? Porque mi abuela superó un cáncer y le hacía mucha ilusión que fuera con mi tío, que es presidente. Marcos. Marcos Maroto. Sí, señor. Y le hacía mucha ilusión y hemos cumplido un sueño de ella y mío. O sea, que ha sido, digamos, una confabulación familiar. Sí. Qué bonito, para la abuela. Para la abuela. Muy bien, bonita razón. Sí. Y, claro, irás este año y ahora disfrutarlo todo. Ahora disfrutar a tope. Muy bien, mire ya, con I latino. Sí. Silvia, carteros, liotógrafo, Pascual y Abada. Sí. Cuéntame. A ver, yo soy un fallera desde que tenía más o menos cuatro añitos y era de Juan de Garay. Antes. De otro maraña, sí. Exacto. Nada, cuando tenía unos quince años más o menos, mis padres se borraron por problemáticas de falla y tal. Y yo me pasé a la falla de mi hermano, que era esta. Mi hermano era de esta falla. Y como mis amigos empezaron a borrar y todo eso, pues me pasé a esta falla. Fui fallera mayor infantil de Juan de Garay en el 99 con Esther y con la prima de Alba. Vaya. Sí, coincidimos todas. Y nada, y luego cuando me vine aquí, pues me apunté por eso, por mi hermano. ¿Y te integraste perfectamente? Perfectamente. Aquí la verdad es que son muy abiertos. Me recibieron enseguida, hice muchas amigas y bueno, hacer playbacks hace mucho. Entonces como a mí siempre me ha gustado bailar, me metí en el grupo y la verdad es que te abres mucho y enseguida te integras mucho en la falla. ¿Y este año por qué? Este año por qué. Porque tendría que haber sido el año pasado por una saga más o menos de amigas, pero perdí una persona importante y no quería que fuera una carga para ese año. Emotiva. Sentí que no era mi año. Sentí que no era mi año. Era una carga emotiva para ti y para la familia. Exacto. Entonces pensé que el mejor era el siguiente y la verdad es que este año muy bien y súper contenta de que sea este. Pero tienes un problema. Has conocido a 11 amigas. ¿Verdad? No sé qué tal, cómo fue. Muy bien. Muy bien. Fenomenal. ¿Habérlas conocido? ¿Es un problema? No. Qué bien. Bueno. No, no, no. Para nada, para nada. Al contrario. La verdad es que muy bien. Sí, la verdad es que mira, pues mira, me ha tocado cargar con ellas y toda esa cosa que se dice. No, no, muy bien. Estamos muy bien. Nos conocemos poquito todavía, pero yo creo que vamos a hacer un... Va a ser bonito, yo creo. Vivirlo juntas. Sí. Ya me lo diréis. Ya te lo diremos. Porque últimamente esto trasciende con el paso de los años y pasará años y años y seguís quedando, seguís hablando. Habéis hecho un grupo de WhatsApp y todo. Sí, ya lo tenemos. Uf. Ya. ¿Desde antes del verano? Pues prácticamente, prácticamente. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Fallas Mayors 2015. Ah, de originales. Claro. Ahí que se ponen unos motes al grupo, le llaman de una forma y de otra. Todo llegará, todo llegará. Seguro que luego terminamos. Las cookies, otras las reinetas, otras las princesas. Bueno, ahí de todo. Nos saldrá algún mote, seguro. Seguro que sí. Bueno, no, no, que lo ponéis vosotros. Ya veremos. Ya veremos, ¿eh? Muy bien, Noelia. Perdón, Silvia. Nos vamos con Noelia. Hola. Noelia, cuéntame ese historial fallero. Pues yo soy fallera desde pequeñita también, de San Marcelino siempre. 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 Fui fallera Mayors infantil en el 2001. Fui ya infantil, pero mayorcita. Bueno, tampoco es tanto. ¿Verdad que no? Es que, claro, Adelaida, Eloisa y yo, os oímos decir eso y digo, bueno, pero bueno, si están en la flor de la vida. Dice un poquito mayorcita. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste fallera mayor infantil? Pues catorce, creo. ¿Naciste en el 87? Sí. Ya ves, 27 años. Pero para ser infantil era mayorcita. Pero para ser mayor o no, eres mayor. Bueno, estamos ahí. Para ser mayor. Sé de las más mayores también. Pero poco. Poco, poco. De verdad que sí, muy bien. De espíritu joven. Siempre. Siempre de la falla arzobispo La Echea, San Marcelino. Y este año, que por cierto, en tu casal hicimos hace tres años la entrevista colectiva, ¿me acuerdo? Era para la radio, ya hace tiempo. Creo que era Javi ya presidente. Sí. Creo que sí que lo era. Sigue él. Sí, pero digo que quiero que lo era ya. Entonces, bueno, y este año, ¿por qué ha sido fallera mayor? Pues porque acabé la carrera y como estoy a ver si me sale trabajo o no me sale o qué hacemos, pues dije, este es mi año. Este es mi año. Y una de dos, o encuentro trabajo o me lo paso bien. O me lo paso bien. Así que la cuestión es no quedarse en casa. Sí, señor, estoy de acuerdo contigo, Aelia. María, general Barroso, litógrafo Pascual y Abade, cuéntame. Bueno. Hola. Hola. Soy fallera de pequeñita también. Sí, ¿de la misma falla? Siempre de general Barroso igual. ¿General Barroso siempre? Siempre. ¿Y fuiste fallera mayor infantil? No, me quedé con las ganas de ser. No llegué a ser. Y no llegaste a ser, pero bueno, este año te tienes que resarcir. Este año se aprovecha al máximo. Sí, señor Barroso. ¿Y por qué este año la fallera mayor de general Barroso, litógrafo Pascual y Abade se llama María? Pues, como ha dicho Silvia también, como una saga de amigas. Hemos seguido siendo entre las amigas que damos un año tal, otro año y este año me ha tocado a mí. O sea que es un acuerdo. Sí. Bien. Este año era el mío. Este año era el tuyo. ¿Y podías? Sí. ¿Y adelante? ¿Por qué no? ¿Verdad? Muy bien, bonita razón. La verdad. Podía. Habíamos quedado todas. ¿Y me gusta? ¿Por qué no? No era mi año, pero pasamos. La que le tocaba no podía este año. Me pregunto si podía y yo adelante. Pues adelante. Entonces, ¿no era el año acordado inicialmente? No, pero... Pero bueno, ¿vale la pena? Vale la pena. ¿Sí? ¿Lo que has conocido de momento te ha gustado? De momento lo he conocido. ¿Sí? Me gusta bastante. Muy bien. Eloisa, José Sotomico, síndico, mocholí. Yo no soy fallera desde pequeña. ¿No? Ponte el micrófono así. Hace 18 años que soy fallera. Hace 18 años, desde los 18. A ver, yo no vivía aquí en Valencia. Vivía en Catarroja. En Catarroja entonces no había fallas. Entonces no era fallera. Me casé. Tuve a mis hijos. Mis hijos los apunté a falleros. ¿A qué falla? José Sotomico. Soy siempre... O sea, que tú te viniste a vivir a las fincas de Nueva ese José Sotomico. Exactamente. Exactamente. Y bueno, soy fallera. O sea, anecdóticamente soy fallera este año porque desde que me apunté yo quería ser fallera mayor. Y mi marido me decía que hasta que él no fuera presidente yo no sería fallera mayor. ¿Y? Y resulta que este año mi marido es el presidente. ¿Y? Por eso yo soy la fallera mayor. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bonito! O sea, que era una condición. Tu marido, hasta que yo no sea presidente, tú no vas a ser fallera mayor. Exactamente. Él lo diría, supongo, pensando que yo iba a ser presidente. Ay, eso creo yo, eso creo yo, eso creo yo, sí. Pero mira por dónde sale el presidente. Y tú enseguida por detrás, nene. No, yo no. ¿La promesa? Yo no. Los amigos. Los amigos. ¿Cómo se llama tu marido? Pedro Serna. Pedro. Pedrito. ¿Te acuerdas la promesa de tu mujer? Ahí, ahí. ¿Cuál? ¡Es verdad! Pues ya estás elegido, tío, ya no tienes marcha atrás. Ahí. Así que tu mujer fallera mayor. Sí, señor. Bien contenta que estoy ahora, ¿eh? Y ahí estamos, Eloisa, como toca. ¿Cuántos años? ¿18 llevas de fallera? Sí. Y siempre esta comisión, ¿no? Sí, sí, siempre. Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta que ya en lugar de decir desde pequeña no, no de pequeña? Hace 18, pero no ha dicho cuántos. ¿Llegamos a una edad? No tengo problemas en decirle edad. ¿No? Ninguno. Nació en el 62. Qué buen año, tienes 52. Ajá. Vaya, vaya. Choveneta. Choveneta. ¿Qué mes haciste? En abril. En abril. El 23 de abril. El día del libro. San Chordi. Sí, sí. Y me gusta decirlo malenciano, San Chordi. San Chordi. San Chordi es en catalán. San Chordi. Muy bien. Bueno, pues nada, bonita razón también, Eloisa. Gracias. Sí, señor. Adelaida, ingeniero José Sirera, Pío 9. Sí. Yo soy fallera. Me apunté la primera vez hace 27 años. ¿27 años en esta falla? En la falla ingeniero José Sirera. Y fue mi hija la segunda fallera mayor, a los tres años. Y toda mi vida he estado con una ilusión enorme de ser fallera mayor. Pero por circunstancias nunca fui. Y hace tres años tuve un problema con una hija y le prometí a la Virgen que de un momento que pudiera iba a ir a visitarla. Con la banda de fallera mayor. De fallera mayor. Muy bien. Y este año lo voy a cumplir con la ilusión más grande de mi vida. Estoy ilusionada, estoy contenta y no me lo puedo creer que aún sea fallera mayor. Pero lo eres. O sea, lo soy. Bueno, y lo voy a disfrutar. Y lo que te queda, y lo que te queda, ¿eh? Y lo voy a disfrutar al máximo. Y luego, con las chicas que me han tocado, que son maravillosas. Me mandan cada WhatsApp, me tienen todo el día, pero bueno, entretenida de verdad. O sea, pero es que tengo a mis hijas contentas. Mis nietas se han hecho falleras. Que no eran. O sea, que este año ha sido el récord para mí. Ahí estamos, sí, señor. Qué bonito de la ida, ¿eh? Una razón muy bonita. Tienes la segunda persona que hasta ahora me dice que aún no me creo que sea fallera mayor. Es que no me lo creo. La primera ha sido Estefanía. Hasta que no me vea allí, pues está. Hace un ratito la mostraría. Con mi banda no me lo voy a creer. Hace un ratito la mostraría a la emisora y me ha dicho lo mismo. Vale. Y pues empieza a creértelo. Sí, sí. Que por eso estás aquí esta noche. Hombre, claro, y además estoy emocionada de estar aquí con vosotros. Gracias. ¿Has visto? Vale, a vosotros. Oye, qué bonito. Emocionada. Espera. Ya, ya, ya. ¿Quién te devuelve? ¿Le vendás el micrófono? Pregúntame, pregúntame lo que quieras. No, que te iba a preguntar. Que entonces, la razón de por qué este año, porque no había nadie y has encontrado los huecos. Bueno, no había nadie. No se había elegido. Me presenté yo. Me presenté yo voluntaria. Ah, te presentaste. Dije, si no hay nadie, este año yo si fallera mayor. Ahí está, de la ida. Sí. Muy bien. Así que he sido valiente, bueno. Una cosita. Tú no eres de Valencia. No, no, soy de Almería. Almería. Yo estoy de Almería, sí. Seguro que eres desde Peñas Perros para abajo. Lo que pasa es que me vine con 19 años. O sea, yo llevo aquí toda la vida. Claro. Entonces, Valencia la quiero, bueno, más que a mi tierra ya. Si no lo dudo ni lo discuto, pero es que sé que no eres de Valencia. No, no soy de Valencia. Soy de Almería. Muy bien. Pero llevo ya aquí 47 años. 47 y 19. Bueno, sigamos. Lo puedes decir, porque estoy muy orgullosa de los años que tengo y de estar aquí. Sí, señor. El día 1 de octubre que lo cumplí. Pues no los aparentas. Gracias. ¿A que no los aparenta, chica? No. No. ¿Os habéis enterado esta noche? Sí. Sí, sí. Tengo 66 años. Impresionante, amigos. Ferran, ¿has visto? ¿Qué, qué? Ya me agradaría a mí, que a mí me queden mols, eh, arribar tan jove, tan lozano y tan templat como está ella, eh. Gracias. En edad de chubilación, pasar. Sí, sí, sí. A mí que me quedan unos cuantos. Sí, sí, sí. Yo qué te iba a decir, cuando llegues a los 50, pero mira. No, lo que pasa es que en el Mucas es normal porque estoy muy treballado. Ah. Ahí está. Es que lo tengo aquí, no lo he visto como lo tengo aquí. Pero yo no cuento la edad, yo cuento la ilusión. Sí, señor. Y el corazón. Y nada más. Y yo me siento joven, me siento bien. Y lo voy a disfrutar como si tuviera 18 años igual. Oye, pues me alegro muchísimo, Adelaida, y la verdad que encantado de conocerte. Gracias. Y ese ánimo lo tienes que transmitir a todas las chicas. A todas. Para la que dice que con 27 años ya soy mayor para ser fallera mayor. Ay, por Dios. Pero es que yo soy fallera mayor, fallera mayor. Tú eres fallera mayor, mayor. Exacto. Sí, señor. Y el que diga que no, ahora te voy a decir una cosa. No eres la fallera más mayor de todas las falleras mayores. Ah, no, yo me creía que sí. Hay una con 77 años. Ole. No recuerdo la falla ahora, pero 77 años. Muy bien, pues Adelaida, ya te conocemos un poquito más. A partir de ahora, cuando te veamos dirás, mira, Adelaida. Eso. Sí, señor. Vale, gracias. ¿Ya? Susi, sí, ya, ahora sí. Susi Zarzoso. Cuéntame, Susi, ¿historial fallero? Pues nada, yo soy desde los cuatro años fallera, pero soy de varias fallas. He sido de varias fallas. Sí. ¿Pero de todos a la vez o no? No, no. A ver, ¿cuál empezaste? Cuéntame. Yo empecé en Explorador Andrés. Alance. La primera. Luego estuve, me apunté... Esta falla ha desaparecido. Ahí estuve muy poquito. Ha desaparecido, ¿eh? Este año de momento no planta. Ahí estuve muy poquito. Es que no tenemos la notificación oficial, como sí que tenemos de Juan de Garay, pero es que Explorador Andrés Galán no ha presentado este año falla. Y ya nos dijeron que el año pasado, pues, iba a plantar. De todas maneras, le rectifica, señor director, porque yo, como tengo la libertad para hacer y ellos lo saben, cuando tengo que rectificarlo, le rectifiquen. A tres, al jefe, son sumisos. Yo no. Yo, si te quedas, le digo, le digo que, en este caso, Pepe, no se puede hablar de desaparición. La desaparición se fue efectiva a dos años. Ahora se puede hablar de una transición que está ahí para y que de así dos años, cuando ya no planten en dos años, es cuando ya se habla de desaparición. Bueno, pues aquí ha hablado la voz de la experiencia, sin duda. Dice que la veteranía es un grado. Yo, si dice eso, no voy a discutir. La diferencia de él se nota. Bueno, vamos a seguir. Susi, ¿fuiste fallera mayor infantil? No. No. También lo tenías pendiente. Ah, sí, es verdad. Y que se me ha habido. Empiezas en Explorador Andrés Jalance. Exacto. Allí en Caminos al Grado. En Aljirós, perdón, en Aljirós, en el sector de Aljirós. ¿Qué más? Luego estuve en Ingeniero Manuel Maese, en la Malvarrosa. En la Malvarrosa. Y luego me... ¿Eh? Casi. Y luego me volví a apuntar a la Avenida Malvarrosa. Y a la Malvarrosa. Ahí están dos mis amigos. ¿Y de Malvarrosa? Pues me apunté a la falla San Isidro. ¿Y de San Isidro? Sí. Y ya me apunté a Camino de Alba. ¿A Camino de Alba a Castillo de Cullera? Ahí estoy unos cinco años solo. O sea, que tú hace cinco años eras de San Isidro. Tú entonces eras fallera al año del Vuelo Dinámico. Exacto. ¿Y te fuiste a Camino de Alba? Sí. ¿Y la razón, la última? Porque si me tienes que contar cada razón del cambio, ya no acabamos toda la noche para ti. ¿Por qué te vas de San Isidro a Camino de Alba? No, porque yo me quité de fallera cuando yo estaba embarazada de mi hija. Mis cuñados eran de allí y la apuntaron estando yo embarazada y ya habían apuntado a mi hija. Entonces yo me apunté. Mi sobrina fue infantil también, pero yo luego al casarme y todo yo vi que tenía también a los amigos y todo en Camino de Alba. Entonces nos fuimos todos para allá. Todos a Camino de Alba, Castillo de Cullera. Muy bien, bonita razón también, eso sí. ¿Y por qué este año fallera mayor? Pues porque este año me lo he podido permitir y porque me dio mucho la paliza para que me presentara, sobre todo la infantil. La falla mayor infantil empezó que me presentara y al final no se presentaba nadie y al final decidí yo presentarme. Y ahí teníamos. Y ahí. Ahí estamos, Susi. Sí, señor. Pues nada, gracias también. De nada. Esther, General Barroso, Calvo, Acáfti... Pero si quieres me preguntas más, ¿eh? No tengo problema. Pues espera, a ver, Susi, ¿quién empieza la siguiente pregunta? Que no haya empezado todavía ninguna. Amparo. Amparo. Ay, 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 ay. Como ya no tengo vergüenza, ¿no? Claro, como ya no tiene vergüenza, lo que dice eso, lo que tiene vergüenza ni comienza no es fuerza, ¿eh? Bueno, pues Ferran, Amparo para ti. Bueno, áneme en la segunda ronda, ya una chicoteta novetat respecto a años anteriores. Yo pretén, pero una cosa que ya por encomís, las comencé a dar así, perdón, y cuando acabe me la iré pitante, que me imagine que, bueno, arribaré a tener que decir la poesía efectiva que me toca. Bueno, Amparo, el comences tú. Bueno, abans que res, creo que falta una de Amparo Iturbi, Sant Vicente de Paliturbi. Sí. Digueu-li el nom. Quin nom té? Paula. Bueno, pues falta Paula de Sant Vicente de Paliturbi, que no pudo vindre, pues, per motius laborals, imagina, ¿no? Está trabajando la chica y no pudo vindre. Bueno, pues así son dos preguntas en una. Para no hacerlo más largo, me contesteu las dos a la vez, una de la otra, para que vos se la haré. Una es, yo voy a traer un tema ahora, que aneo a desarrollar entre todos, aneo a pasar por el micro, un tema de más o menos actualidad, y después lo que vull que es que me digueu, para que se lo penseu ya, que es allo que no soporteo de la festa. Siempre hayan cosas que no soporteo. Pues, no sé casos, la falta de respecte a la fallera mayor porque la gente no se ha visto en una presentación, o es veíns porque están muy quisquilleros, o... En fin, mirad, mil motivos. Es que lo digo porque, de las respuestas vuestras, traeré el tema que en la próxima colectiva se debatrá. O sea, se debatrá siempre un tema que ha tret l'anterior. Bueno, entre totes, podeu repetirse en el tema, ¿qué penseu? Y yo triaré el que considere para pasarlo a la segunda o a la de la semana que viene, ¿eh? Pero hoy, como es la primera y ningú ha donado el tema, el doy yo. Un tema muy actual, ¿cómo es? ¿Qué vos pareís? Y hoy que opineu en la mateixa sinceridad que abans, ¿qué vos pareís? A eso de las nuevas normativas, de las ordenanzas, que nos están llogando para todo, que para hacer cualquier cosa tenemos mucho de papelero, y al final, igual no tenemos permís, o, vamos, las traves que tenemos falleros, ¿qué te pareís, Amparo y yo? La veridad que me pareís que eso no está afectando mucho la fiesta, porque si cada vez que tienes que hacer una fiesta, por ejemplo, en la plaza, que tenemos nosotros, tienes que hacer un mogallo de papelero, y al final, se lleven les ganes de hacer cualquier cosa. D'acord, y además vosotros que tenéis la ventaja de que al fin y al cap de la plaza, pues no teníu vehículos, les distancias les complíu, porque si poseu un inflable al mig, n'hi ha 3, 4, hasta 25 metros, que otros no lo tienen, ¿no? N'hi ha moltes que pel carrer no puedes posar-ne, vamos, res, ni un escenario, ¿no? Entonces, se están pasando un poquito la normativa, ¿no? Sí, un poquet, jo crec que sí que... Un poquet prou, ¿no? Un poquet prou, jo crec que s'estan passant, sí. Molt bé, Amparo. I què te dona molta ràbia, tu, de les falles? Què no soportes? A mi el tema dels veïns que has nomenat és una cosa que ens afecta a totes les falles, que jo crec que són 5 dies, que és una festa de traïció de València i que hem de entendre que hem de fer festa i que no és sols per als falles, sinó que ells també poden participar i és una cosa que afecta a totes les falles. Digam, li podrien dir la intolerància dels veïns, ¿no? Sí. O la poca tolerància. La poca tolerància que... Alguns veïns, o altres, són falles. No, no, alguns, no se pot xenonaritzar. No. Però és que ve a ser habitual que el que més se queix és el que després tira la colilla desde el balcó o el que traba el gos i visa el regaleta en la cera. I són els que més se queixen. Però, bueno, sempre se butixina. Bueno, sempre no, perquè antigament no hi havia tants queixen de veïns i els fallers, la veritat, érem prou més serrius que ara. El faller ara s'ha moderat molt, eh? El faller ja no posa candatge en les valles per tancar carrers perquè és una barbaritat. Ja no talla el carrer tres hores abans que vinga la comissió en una vinguda com passava anteriorment. Però el faller s'ha moderat per una banda i el rei assegutat al contrari, no? S'ha rebotat. Sí, en Manat, en direcció contraria. En direcció contraria. Gràcies, Amparo, també per la teva aportació, eh? Aquí pases el micro de les dos. Alba, Alba, que la timo propeta. J. Rodríguez, entre Cortina. Sí. ¿Qué dius tú del tema este de la norma? Yo opino como Amparo, vale? O sea, que la, por así decirlo, la fiesta, la falla, prácticamente ha estado toda la vida, vale? Y lo único que están haciendo es conseguir que cada vez haya más problemas, que realmente no nos dejen disfrutar de lo que es nuestro, por así decirlo, de la tierra valenciana. Entonces, si poco a poco van poniendo y pegas y pegas, y tienes que, para hacer una paella, que si tiene que estar un cocinero, que si tiene que estar la tierra a cinco metros, por ejemplo, eso va a parecer una montaña, entonces... Y el gasado no la puedes usar en tierra porque no se puede usar en un paizón. Entonces, prácticamente a nosotros nos quitan como un poco la ilusión, o sea, cada día nos ponen más pegas y no, yo no estoy de acuerdo. Y no se me encuentren, Alba, que le falle, no es un molde, molde treball. Sí, y cuando la gente viene de fuera, es claro, es algo que ellos tampoco han visto y que tampoco les dejan disfrutar. Y en tema también de mascletá, de castillos, cada día, que si veinte metros, vamos a ver, no, yo tampoco lo veo... Así es que cuando es Europa, es España, Valencia, el barrio o... La pólvora es que, vamos a ver, o sea, es que es prácticamente parte de nosotros. Entonces, si me la quitas, no me dejas disfrutar. Y respecto a lo de... Al otro comentario, los vecinos. Los vecinos, porque yo tengo unos vecinos arriba, que vamos a ver... Es que, un saludo a mis vecinos. Yo, bueno, tú vos que te dores una, para que te arranques, ¿no? En dalt del casal de mi casa, n'hi ha un país que nos ha denunciat, porque dice que cada veía que está la música alta, el gat... ¿Y a mí? El gat vomita. No, no, sí. El gat, un gat, té un gat, y el gat, bosa, bosa, vomita, que a vegada que sea una música alta. Pues, escolta, que el porta al veterinario, que a lo mejor, es que el gat está, gastronómicamente, no está en condiciones. A mí que... Pues, la hicina, ¿eh? Es que es igual que a lo mejor, a lo mejor ellos también tienen, no sé, a lo mejor tienen ellos o una manera de vivir, o una tradición, pues, igual que nosotros a lo mejor quieren que respetemos a ellos, que ellos respeten nuestra, nuestra fiesta. Entonces... Si te vas, por ejemplo, Alba, a viure, te pones un ejemplo, ¿no? Pues, no sé qué, no sé, a un pueblo de Polonia, perdida y sina, te tendrás que acoplar a las tradiciones de allí, ¿no? Me guste o no me guste, es que también es su país, a lo mejor, o su religión, o su cultura, o lo que sea, y aunque no me guste, algo me tengo que adaptar. Que luego, a lo mejor, lo cumpla todo, ¿no? Pero no tienen por qué ni tirar colilla, ni tirar un cubo de agua. Es ser, es ser, Alba y compañeros, es ser que sí que tienen que intentar vamos a equilibrar el derecho al descanso en la diversión. O sea, yo también aguanté, que no habrá hecho que treballar, que no habrá hecho mal alta, que no habrá hecho que... Pero bueno, que ya que sea una amiqueta más comprensible, ¿no? O más tolerante. Sí. Muy bien, gracias también, Alba. A ti. Mireia, Mireia con I, entonces sería, bueno, es que no sería Mireía, pero bueno, Mireía, pero bueno. Ve, tú qué, bueno, al revés, va, la rabia, ¿qué es lo que me rabia toda? ¿Qué no soportes de los falles? Los vecinos. ¿Los vecinos? ¿Los vecinos? Sí. Va a ser el punto estrela de la semana que ve. Claro, después no podrán dir como problemas de los vecinos, porque ya se ha tocado. Tú también pensas que es un problema, ¿no? Eso. Sí, cada vez nosotros también tenemos problemas con una vecina y cada vez son más y te van cortando cosas. ¿Y a tú qué te pareció una puga en una comisión de 3, 8, 4, 6? De hecho, no está claro, ¿no? No, no puede, pero... Pero sí que puede. Sí, está pudiendo porque... No, porque se han agarrado el filete, ahora se van al... al sindic de Greuze, así se o aquí siga y como... Fallen a favor, o sea, le tocha al matezca bien. Sí, van a favor de los vecinos. Sí, sí. En vez de las fallas. Y las fallas es lo que dona de menchar a molta gente. Ah, otra. Y se ve ahí que se queixa también paga menos impuestos pero le falles. Porque si ellos te irán le falles no entraría y se deniense. Pero le chuntamente y pagarían más de impuestos. Eso no usaban eso tampoco. Bueno, ¿y qué es? Tanta ordenanza y tanta cosa que... ¿Te agrada? No, no me agrada, Chens. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos tenido? Porque cada vez quitan más cosas. Antes, por ejemplo, el tema petardo de los niños, yo cuando era pequeña tiraba bombetas. Ahora no dejan a los más niños pequeños ni bombetas. y eso es fastidiar en una tradición. Claro. O sea, que casi casi es una persecución, ¿no? Sí. Díde que sí. Bueno, Mireia, vota gracias también. Espera, te va a aportar así. ¿Eh? ¿Paula? No. Silvia. Silvia. Silvia de cartero. Silvia. No, no hay ninguna. No está. ¿Qué pasa, Silvia? ¿Tú qué opinas? Que las normativas también son para cumplirles pero no tan estrictas, ¿no? Yo creo que se están cargando la esencia de lo que es las fallas, ¿sabes? Yo creo que quieren eliminar, por decirlo así, un poco la fiesta. Nos acortan un poco los días, cada vez nos acortan más cosas y están, pues eso, cargándose lo que es la fiesta y lo que han dicho mis compañeras, pues te limita mucho a la hora de hacer fiestas, te lo piensas. ¿Sabes? Se puede ir, pues no sé, un poco me salto, me vais, pero me es claro, ¿no? Yo te agradezco que tengas la claridad, pero que muy que son a vosotros nos beguen, ¿eh? Te dirán per ahí que no, ah, eso no lo digo, ah, cuando te digo eso es porque nos beguen más, porque yo sé que nos beguen, me parece que arreglar y todo, entonces eso arriba a mucha gente y si no, nos beguen, nos graben para pasar arriba a lo que corresponda y a mí me agrada muy que opinemos a Isina, porque los falleres a los machos, hoy en día no se dicen ya engañar como antigamente, y ya saben lo que quieren, igual y muy claro que están cargándose la esencia, porque la pregunta irá a Issa, vosotros en general se penseu que están apretando muy para decir ahora si reventen y que no hacen res, porque dice para ir a la marcha, ¿no? El dir, ahora si conseguimos que al final no demanen ninguna petición. A mí lo que me molesta es que tú vas por ejemplo a Castellón, a las fiestas de Castellón o los San Fermines, cualquier fiesta está casi todo el mundo implicado, o sea, la mayoría. Hasta el de febrero. Aquí yo tengo que hacer un, o sea, tengo que dar gracias a Dios de que mi jefe me deje salir de la ofrenda, ¿sabes? Entonces, pienso que es algo que, eso, que se están cargando todo lo que realmente es bonito y sobre todo para nosotras que estamos, pues eso, ilusionadas porque te haces tu traje y te apetece pues llevarle a la Virgen en un ramo, ¿sabes? Es bonito. Si tienes ese sentimiento te gusta y... Está, está, a mí, vamos, yo utilclarísimo y de manera que vosotros pues se expresen también de la matriz de esa manera en una de tres parables y ser tan rotundes como eres, Silvia. ¿Y qué es lo que no soportes de la fiesta? A ver, los vecinos, el problema de los vecinos lo tenemos todas, pero hay algo que no soporto que a lo mejor no lo entiendes o no te parece normal pero no soporto que la gente pase en medio de la ofrenda. O sea, es algo que no soporto y me parece una falta de respeto totalmente. O sea, vale que cuando hay entre una falla y otra tú puedas pasar porque yo te entiendo que la calle está cortada y puedes pasar pero cuando se pasan de una fallera mayor y pasan por el medio considero que es una falta de respeto porque es una procesión al fin del cabo. Es un tema que no hay sin mold, moldo y dir a tres años en las colectivas pero que yo también el ves con tú que se esperen a que pase una comisión sancera porque generalmente el estándar va a distancia de la banda de música de la que va la banda y ahí puedes pasar en un momento pero no, el asunto es además en carrereta y cine mirante bueno, carrereta y aquí pasan una pachorra además paseo tranquilamente o vale, si estoy parada pues yo puedo entenderlo pero no, que yo tenga que parar para que tú pases que tú tengas que aminorar la marcha para que pase uno per davant y no es igual joves que machos lo fan todo lo bueno a mí eso me molesta mucho y a cheque no camina más a ver y de amunt se atreviste a pasar pues bueno como si fuera carco como está tallada de coches pues sale y nos respeten me paréis Silvia un apunte extraordinario gracias por la tuya aportación también de nada Noelia, San Marcelín tú también penses lo mate penses que al final es ello de dir pero ahí ya se senta el tema de dir andemos a pasar lo difícil porque cuando es difícil menos demanarán y si demanen menos menos faena y menos cases fuera ¿es insira? yo creo que sí que lo que pretenden es cargar o cargarse o destruir lo que son las fallas o comercializarlo para que se queden las que les interesan solamente que se queden tres o cuatro que ellos puedan manejar a su buen antojo y listo porque tú tú estás de acuerdo que el faller se esté montando a la ciudad un gran evento claro, claro de Baez de Baez la fórmula úlica estaba Dinés y la Copa América también pero le falla y no le costa en res lo que te le monta a Faller ya aún a ver lo que pasa en Valencia la semana de fallas y antes con los preparativos y en general toda la fiesta que mueve una falla aunque sea pequeñita de barrio es algo que desde arriba o las fallas superiores no en este caso no creo que sean las fallas pero que desde arriba no saben valorar todo lo que las fallas hacen por la ciudad y por disfrutar ya al fin y al cabo una fiesta que nosotras sentimos nuestra no direu los televidentes que no están aportando que están aportando consideraciones tremendas que a mí me agrada y en este caso pues una falla como San Marcelí yo decía abans que General Barroso es la más importante en cuanto a categoría de sección de falla San Marcelí puede ser la segunda en sección alta y una de las primeras a lo mejor en 100 porque San Marcelí sí que agarra una franja muy grande de demarcación posiblemente de toda la agrupación es la que me demarcación tinga sí porque en el barrio San Marcelí no me disteo que vosotros y ingeniero y ingeniero ¿y qué es lo que no soportes? pues no soporto un poco lo que ha dicho Silvia de de la ofrenda pero también los horarios los horarios de en cuanto a cierre cuando haces una fiesta o en la semana de fallas que es que es a la una cuando prácticamente te pones a cenar a las diez y o una de dos o cenas a las ocho para que puedas disfrutar un poco de la fiesta o o tienes que cerrar porque si no multa el canto porque se presenta la policía en nada además es que posiblemente es un tema que poca gente ha caigut de que todos los años n'hi ha de l'ordre entre 15 y 20 fallas cada día de los dos de la ofrenda que pasen muy tarde por la madre de Dios y cuando llegan al casal es tardísimo y ese día está anulado ya porque ya no puede ser nada si te baixes mientras vas a casa te cambies y tienes a baizar ¿qué fas? nada porque ya tienes que cerrar que ya tienes que trancar con Dios tú ya te lleven un día cada X pero volvemos a lo mismo porque yo creo que lo que pretenden es eso acortar los días y romper la fiesta y la tradición que tantos años lleva bueno me agrada que siga por lo menos sinceros en este aspecte porque es una cosa generalizada y que parezca así únicamente el señor Herrero y yo es que se descañitemen la radio están de contralasó porque no se sienten muy por ahí pero ya ves yo que vosotros estemos en la línea y me alegra moltísimo gracias Noelia María General Barroso auditógrafo tú que eres de la falla bueno me salta primera y tal ¿qué opinas tú de eso? desde la restricción si tú tienes tres cosas ordenances y traves para falleros pues yo pienso que nos coiben un poco a la hora de hacer cualquier festejo porque no nos dejan ya papeleo para cortar calle papeleo para montar escenario para todo y papeleo falta que nos autoricen a hacerlo después de todo el papeleo y no es pues y yo pienso que eso son cosas que a las fallas les quita las ganas de hacer cualquier evento antes yo siempre a decir María que si estamos en una época difícil al que al faller le costa mucho en una falla manténdra porque al faller está pasando es mal como está el país en general y estás alzando una festa una tradición mantenerla y de amunt te están posando problemas pero estoy expuesto es que al final te dan la impresión de que dices bueno una patata o perla y se acaban porque claro los falleros disfrutaron también de la festa y si no lo dicen pues bueno es un problema es una tradición de Valencia y si somos los valencianos los propios los que ya no quieren nos cortan tanto desde arriba como vecinos valencianos y todo el mundo al final nos quedamos cuatro gatos bueno María y que es lo que no te agrade la festa y alguna cosa que no te agrade el poco respeto que tiene la gente tanto al cruzarse en la ofrenda como cuando los pasacalles que tenemos nosotras para lucirnos los días los coches que les molesta que le corten la calle que son dos minutos lo que le toca esperarse pero no respetan el coche que va a agarrar es pitante y pitante y venga como si no donan preces ya o sea que tú crees que a banda de intolerancia de abuso falta de respeto ¿no? sí yo pienso que sí gracias María también por la tu aportación Eloisa José Sotomico Sotomico está ahí en una zona que a lo mejor problemas de tipo generalizado igual no te pero no lo sé pues sí que tenemos molt de problema porque para la hora de poder tancar el carrer lo tenemos muy difícil por la entrada de los coches porque es la última es el único carrer más amplio que va al barrio y el garacho sí están los técnicos están los artistas están los músicos es que viven viven moltísima gente hostelería es que pero un en vez empresas de autobús empresas de imprenta sí sí muchísimas cosas que están relacionadas en las fallas no no miren no miren res de eso no miren bueno pues tendrá que prendre nota ¿y qué es lo que no te agrada de la festa Eloisa? pues realmente es que yo no tengo res no 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 después cuando acabe la ronda muy rápidamente diré dos o tres cosas que a mí no me pero no me no me no me no me no me antes has dado alguna ya gracias Eloisa también por la aportación Adriana tú mantén si parla en valenciano cada que eres de Almería pero tan se dice así además tú tienes una ventaja en mí que yo parle valenciano como se parla en el carrero si te parlara y se valenciano que duelen perder los coles igual no mantenías porque no la entendí yo pero este sí el que parle en la chat normal y corriente en todo lo mal haré un esfuerzo bueno Adelaida ¿tú qué opinas también? ¿qué modestán? bueno la verdad es que nosotros con los vecinos no tenemos problemas no hay grandes quejas lo único que yo me quejo es que los viernes que es cuando puedes disfrutar un poquito del fin de semana que tengamos que cerrar el casal a las doce y media o la una bueno eso es que no ha arribado ahora es porque vosotros son muy complacientes en el país pero ya arribará cuando nos posen un horario para tancar ahora no ni ha pero ni habrá ah bueno hasta ahora no había problema no no hasta ahora no pero ya lo posarán también primero se carrega en la fiesta afuera en el carrer y una vez estigala en el carrer va la de dins yo lo que lo que menos me gusta de la falla es el autor a ver la autoridad que pone las fallas cuando son los pasacalles y todo eso de las demarcaciones de que nos pasen de que nos salgan eso a mi me molesta mucho porque no lo entiendo que entre fallas y barrios que somos todos lo mismo que pongan que les moleste que pasen los pasacalles y restricciones eso sí que no me gusta además nunca pero eso entraba lo de la chermanor que dije yo en la otra ronda es un poco beper ahí sí eso no me gusta podemos ver también es según muy clara de la ida y me agrada que siga Isina pues pásale el micro a Susi vale de Sotomicó de la madrid de Sotomicó también de la torre pero es camino de Alba camino de Alba Castillo Cullera Susi en este caso de camino de Alba Castillo de Cullera sí qué pasa tú qué opinas de tanto papeleo y tanto ahora una certificada eso ahora metes que duro una póliza de no sé qué ahora que no estigas atacando en la instancia que si estás rugando pasa por el escáner bueno eso eso qué voy a decir yo opino también lo mismo que ellas que pues eso que mucho papeleo y luego falta que te lo den nosotros por ejemplo el año pasado no pudimos no hubo despertar el año pasado ya y eso eso va en contra de la extradición ¿no? hombre claro ¿y por qué pasa eso? ¿por qué penses tú qué pasa? pues no sé me imagino que mi presidente el presidente que hubo me imagino que también tendría un poco de no lo sé parles de seguridad de tal de cual pero bueno yo pienso que también es intentar ofregar un poco la fiesta ¿no? porque la manera de que mira no nos engañemos que para mucha gente estorben y manera de que no estorben es que no hacemos res yo creo que vamos a esperar ahí también ¿no? ¿y qué no te agrada? ¿qué no te agrada la fiesta Susi? hombre pues lo que pues eso que nos ponen horarios también lo odio los horarios de fallos por ejemplo ¿no? que en una verbena de un pobre estiu se falle día y están en cara tocando y así a las cuatro de una tigre que es tienes que tancar ¿no? sí cuando te lo estás pasando más bien pues nos tenemos que ir y lo mismo como la ofrenda lo mismo también o sea que se van cruzando pero hasta carros con niños y no respetan a nada coisos y mancos qué día que hay gracias Susi también me la tengo aportación además Esther Esther de General Abarroso Calvo Acacio que me diga también que le paréis ordenances y historias de este tipo ¿no? mira yo creo que a día de hoy ya se ha ido un poco de las manos a todo el mundo empezamos con las tipologías de los casales que si A que si B que si C un montón de casales invirtieron dinero en insonorizar los locales que si baños menos válidos etcétera etcétera hasta que a fecha de hoy realmente no hay estipulado ni horarios aún ni cierres ni nada ¿vale? que llegue un sábado porque nosotros éramos de casi todos los meses hacer algún dúo alguna disco móvil dentro del casal eso se ha terminado yo mi casal es muy grande tiene el techo muy alto e invertir ahí en una insonorización imposible imposible entonces pues se intenta ajustar a lo que podemos ¿vale? entonces luego ahora la normativa que han sacado con los escenarios que tienen que venir un arquitecto o un un técnico un técnico exacto que pasa algo y el escenario se cae culpa del técnico y es así o sea es que son siempre van añadiendo una guindita más al pastel siempre yo creo que en el tema de las mascletas va a llegar el momento que ninguna falla de Valencia va a hacer mascletas en la semana de fallas no van a hacer ninguna se salvará pienso yo la del ayuntamiento si acaso pero las fallas se van a dejar hacer mascletas porque va a llegar un momento que van a decir es que pasamos que si una persona desde que descargan la furgoneta hasta que tiran la mascleta y recogen ahí plantada para que no pase nada los metros de seguridad etcétera 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 es que vale la pena todo eso es que va a llegar un momento que no yo pues agradezco este este esparable y que tengamos esta sinceridad y esta opinión porque es generalizada en el monfailler y no se escapa ni a los falleres machos como estuve siendo pero tan ahora sí a base de pues no sé de insistir conseguimos algo porque yo sí que vos demanaría que a banda de lo que estuve diciendo que es ser de que al final te decaus te caus un poco de tránim pues que aplique mayor de ser inasequibles al desaliento que no puguen vosotros vosotros tenéis que estar ahí inasequibles y plantar cara todo lo que puga mis resmes y que no te agrada ser de la fiesta que no me gusta una cosa que me da mucha mucha rabia es gente que han sido a lo mejor falleros muchísimos años y por circunstancias han dejado de serlo sean los primeros a día de hoy que se quejen de todo sean los primeros que se asoman al balcón y te tiran un huevo que sean los primeros en tirarte un cubo de agua o sea esa gente que han vivido las fiestas desde dentro y la han sentido desde dentro me da mucha rabia que de repente de la noche a la mañana cambien totalmente el chip y digan ya no nos gustan las fallas no lo entiendo y me da muchísima rabia ahí pueden haber varias lecturas puede estar la lectura de estar resabiat estar resabiat y dir ahora se van a enterar o puede ser la lectura de dir ahora va a dar a contar lo que pasa cuando no es faller y entonces les molestan y tal pero cuando se volca es una postura creo que muy incívica ¿no? creo que sí gracias hombre para tu aportación y nos queda tan quemen si no me equivoque en Patricia de la creo coberta correcto bueno que me imagine pues que también no estará más a favor de tanta normativa ¿no? no yo un poco por añadir algo diferente o por un poco una guinita más yo creo que además se rompería si bajara un poco el nivel regulatorio se rompería esa traba que tenemos con los vecinos es decir una falla de barrio tiene que estar abierta al barrio cuantas más trabas más restricciones tengas lo que vas a hacer es meter a la falla para adentro entonces tú no puedes perjudicar a un vecino durante todo el año molestándolo con ensayos de playbas de teatro horas intempestivas charlas y luego no darle una fiesta abierta entonces claro si tú estás enemistando al fallero con el comercio con los vecinos entonces estás haciendo lo que aún sea una cosa más para adentro cuando todas las fiestas ¿y tú piensas que se está produciendo este tipo de enfrentamiento indirecto o a lo mejor algú lo ha pensado indirecto yo no lo voy a pensar es que yo creo que en una regulación menos estricta es que gaudiría con mucho más y mucha más gente sí es una aportación también muy interesante que daría para estudiar y para reflexionar porque yo creo que tiene razón eso que los vecinos pues bueno se ven perjudicados como tú dices durante todo el año y después fuera no tienes la opción ¿no? ¿y qué es lo que no te gusta? ¿qué es lo que per dir alguna cosa una miqueta más diferente también pues una miqueta más dins de las fallas a mí lo que me da mucha rábia es la gente que no hace y critica ya sí sí eso es habitual hay sido sí pero está plegando no no que hay sido muchas en otras en otras colectivas claro pero es que plega un momento que cuando pasan los años te n'adones que no hay gente que son tres o cuatro que mueven todo el cotarro y es que ya la gente ni seguís y no y no participa y es que en muchas comisiones va a pasar con Juan de Garay y con otras es que van a desaparecer es una crítica interna que me parece muy bien porque hay que hacerla también autocrítica de estos que a mí me las fregas todas y que yo me sento así ya me servirán y que trabajen y son todos iguales eso es lo que no sé dónde encontrar pero no hablar como editantes de la falta de respecte cuando se vestigen para la presentación la falta de colaboración yo voy a presentación vexer el programa y 80 falleres y mire el escenario y hay 5 a cada costa que se han vestido pues me parece o un pasacarrer igual o el disparo indiscriminado de petardos que es una de las cosas que a mí más me molesta a la festa andar por ahí y vexen falles y que te tiren un petardo ese mes ni mes en un soroy que te esclayen totalmente y generalmente gente que no es fallera y es lo que también te reventa más bueno me en vaig el director dijo que Lora Lora no, no yo Lora me tengo que anar ya en molt de pesar porque me hubiera agradat hacer la foto de rigor en vosotros vos agradezco y despedidme de otra manera vos agradezco vuestra claridad la vuestra sinceridad continúe pensando no reafirme más que la personalidad el criterio y el valor de las falleras de los machos van a aumentar cosa que me satisfaz muchísimo gracias en nombre y aquí una nueva oportunidad de estar otra vez y disculpeu porque no puedo aguantar más y me tengo que anar a lo que toca y después arribará el tiempo gracias como relevo a Ferran como habéis visto y me toca a mí hacer esta última ronda en la cual pues vamos a conocer algunas cositas un poquito más personales y dentro de lo que es siempre la relación con esas personas que son las que hacen que este reinado todavía sea más resalte más porque sin ellas pues no tendríais esa ese punto de felicidad que tenéis ahora Eloisa José Sotomico Síndico Mocholi me has dicho que estás casada con tu marido exacto bien ¿cómo se llama? Pedro Pedro ¿y él es tallero también? sí, claro soy presidente es el presidente ¿verdad? que me lo lo hice al principio ¿cuántos hijos tienes? dos ¿cómo se llaman? Rubén Iván Rubén y? Iván 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 y Rubén así mejor casi sí les saludamos a los dos son falleros también los dos ¿no? sí, sí son falleros desde Rubén tenía cinco añitos Iván dos ¿estudias o trabajas? yo ahora mismo estoy en mi casa trabajando eso ya es trabajo eso ya es trabajo que se oye todo amigos eso ya es trabajo por supuesto que sí ¿y cuidar a Pedro a Iván y a Rubén? no, Rubén y Iván ya se cuidan casi solos ¿qué edad tiene? sí 30 y 27 yo fui vale, vale yo pensaba que eran más jovencitos vale, vale 30 y 27 se los tuviste joven con 22 y 25 años sí señor pues muy bien de hecho Iván fue presidente con Silvia y con Esther presidente infantil infantil sí vaya o sea que ya conocéis sí qué bien bueno pues dime también ese cuadro de honor que te va a acompañar este año 2015 y el que ya formaréis parte juntos de la historia de la falla cuadro de honor te refieres a los infantiles también presidente infantil y fallera mayor infantil son hermanos son hermanos o sea fallera mayor y presidente marido y mujer y los infantiles hermanos sí viva la familiaridad de la falla viva 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 se llaman Paula y Luis Ruiz Puchades Luis Ruiz sí Puchades muy bien y Paula Ruiz Puchades le mandamos un saludo desde aquí por supuesto que sí los felicitamos por este año que para ellos seguro que va a ser inolvidable muy bien bueno pues agradecerte que hayas estado aquí esta noche y por supuesto desearte que este reinado sea inolvidable y que todo lo que te queda hasta que ya dejes el verano que viene el reinado a la otra chica lo recuerdes día a día ¿vale? cuento con ello muchas gracias a ti que ha sido un placer Eloisa igualmente cada vez que oiga la canción de Eloís me acordará de ti gracias de Tino Casal el gran Tino Casal sí, sí muy bonita muy bien pues Adelaida ingeniero José Sirera Pío IX sí ¿estudias o trabajas? ay de todo hago un poco de todo estás en casa sí ¿tienes pareja? no ¿no? ¿y hijos? tengo tres 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 chicas ¿tres chicas? sí entonces tienes hijas tengo tres hijas ¿cómo se llaman? Ada ¿perdona? Ada Ada Teresa Teresa y Esther y Esther muy bien ¿son falleras las tres? bueno una no vive aquí en Almería en tu tierra sí se casó allí terminó la carrera se fue allí y se casó y allí se ha quedado y allí se ha quedado muy bien y la otra sí la mayor este año no es fallera pero la otra sí se ha apuntado la última se ha apuntado este año con su nena y mi nieta la otra también que tengo seis nietos seis nietos ¿en Valencia cuántos? aquí pues tengo cuatro cuatro los otros dos eran Almería con la que se casó allí y se quedó se quedó allí ¿cómo se llaman? ¿mis nietos? todos pues uno se llama Javier Álex Victoria Emma Iván Ivanda y la otra ay espera Daniela Daniela tú serás de las abuelas que cuando llevas un nieto nombrarás a todos los demás a todos pero es que que nombro a todos a mis hijas le digo Estel Iván Daniela Estel Rubén no a todos a todos muy bien bueno pues háblame también de ese cuadro de honor que te acompaña este año 2015 presidente pues Juanjo Juanjo fallera mayor infantil se llama a ver que se me ha ido Lucía Lucía Atienza y el hermano Ramón Atienza también son hermanos sí como en José Sotomico sí muy bien bueno pues Adelaida gracias por estar esta tarde aquí y por supuesto que también ha sido un placer conocerte vale 66 a vosotros Nochevieja ya te acompañan gracias muy bien gracias Susi Zarzoso camino de Alba Castillo de Cullera bueno tienes pareja sí ¿cómo se llama? Salva Salva ¿eh hijos? dos dos ¿cómo se llaman? Raquel y Adrián ¿y? Adrián Adrián bien ¿y son falleros? sí ¿estás estudiado o trabajando? trabajando ¿dónde trabajas? en Mercadona ¿y cuál? en San Vicente en San Vicente Plaza España ah el de la Plaza España ay el que el parking que tienes que comprar 15 euros para que te salga gratis sí es que verdad una vez me pasó digo mira lo meto aquí en Mercadona y tal y digo para que 15 euros y a mi mujer a ver 18 18 y le hice media compra al final casi 40 euros digo a ver te he dicho para 15 esa es la ventaja que tenéis muy bien pues entonces voy en metro cuando voy a la zona ¿y no has tenido problemas de no vas a tener problemas de horarios permisos y demás? no o sea que vas a tener tiempo libre muy bien pues entonces sí que saludamos a Juan Roch venga porque te va a dejar lo tiempo necesario para poder disfrutar de este de este reinado ¿en qué sección estás? yo estoy en cajas en cajas en cajas de la limpieza bueno estoy un poco de todo sí hay que decirlo es que las de Mercadona hacéis de todo un poco ¿a que sí? y depende de las secciones pues también de estas secciones muy bien pues cuando vaya por ahí te buscaré Susi Zarzoso Susi Zarzoso es que me he acordado yo me imagino a ver cómo le llamaría imagínate Adelaida antes de venir a la María como le diría Susi Zarzoso no nunca nunca he hablado así no los de Cádiz sí pero es que a la María es diferente sí digamos soy más habláis de otra forma sí sí señor bueno pues Susi dime el cuadro de honor que te acompaña pues mi presidente es Luis la falla mayor infantil Alba y el presidente infantil Daniel pues a todos ellos también le mandamos un saludo ves como al final había una Alba en Castillo de Alba sí pues le mandamos un saludo despedimos al presidente de la agrupación ven un momento ven un momento Miguel ven un momento es que lo digo porque nuestro amigo Miguel saluda a la cámara Vicente ¿estamos bien aquí? encuadrados bien perfecto nuestro amigo Miguel el presidente de la agrupación yo uy Juanjo Miguel es el presidente de la falla Juanjo quiero agradecerte pues que hayas reunido a este elenco de bellezones aquí que tenemos hoy de la agrupación Cruz Cubierta para poderlas entrevistar pues a vosotros por haber ofrecido esta oportunidad a ellas y también a la agrupación por supuesto siempre a la agrupación Cruz Cubierta un saludo y muchísimas gracias Juanjo gracias a ti perdóname que quiero marchar a la reunión por supuesto que sí adelante con ella gracias Juanjo que recordamos recientemente nombrado presidente de la agrupación de fallas Cruz Cubierta nuestro cámara que nos dice que sí que ya estamos todos encuadrados bueno pues saludamos al cuadro de honor de la falla de camino de Alba Castillo de Cullera y nos vamos ahora a General Barroso Calvo Acacio Esther con H hola de nuevo a ver que no se nos olvide es muy importante es muy importante sí señor yo cuando veo mi nombre sin la H no me siento identificada no y Esther con H como se dice igual no igual no se dice Esther dice igual igual se dice igual o sea que no se no cambia no pasa como Elena exacto Elena sin H de paqués exacto bueno Esther General Barroso Calvo Acacio ¿tienes pareja? sí ¿cómo se llama? Carlos ¿es fallero? este año el primer año claro ¿que antes no era fallero de ninguna falla? no es que es de Villarreal ¿es de Villarreal? sí ah ¿pero vive allí o está aquí? no no ahora vive ya aquí ¿ahora vive aquí contigo? no pero vivirá 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 muy bien ¿dónde lo conociste? porque claro es que me llaman a ti nos conocemos hace muchos años veraneamos en pueblos muy cerquita ¿dónde? provincia de Castellón ¿cómo se llama? Torralba del Pinar el suyo y el mío Fuentes de Ayodar ¿eso? ¿estas para allá han metido la sierra perdido? sí ¿onda? sí pues pasando onda los últimos pueblecitos son los nuestros sí por eso digo está ya muy perdido ¿qué día se está ahí en verano? hombre genial tapadita y todo con la sabana ¿cómo se llama? ¿me ha dicho? Fuentes de Ayodar no tu novio Carlos 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 si está de maravilla claro conociendo a Carlos la verdad que sí muy bien ¿le queréis decir algo? no que se prepare que se prepare este año que han trapo en la puerta grande vamos además de verdad ¿ya le has probado el traje? ya le he estado no lo estoy convenciendo eso me está costando un poquito eso es otra verdad Esther muy bien pues ahora le mandamos un saludo Carlos enhorabuena 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 tía que buen gusto tienes bueno Esther cuéntame si estás estudiando o trabajando estoy trabajando ¿dónde? estoy trabajando en un centro de formación ¿en cuál? se llama contratoformacion.com y nada yo llevo todo el área de administración y ahí estamos y ahí estás trabajo es trabajo hombre y tanto y tanto ¿te van a permitir tener el tiempo libre que necesitas para desarrollar tu reinado? sin problemas sin problemas vale pues si quieres hacer publicidad por esa parte no hay ningún problema ¿así? muy bien bueno pues tienes aparte de tu novio tus padres hermanos no soy hija única mi padre es el presidente como he comentado antes sí y nada mi madre fallera también sí ¿cómo se llama tu madre? Amparo Amparo muy bien oye sí señor si estuviera cerrado me hubiera dicho che Amparo que nombre es bonito tú me caga la mano sí muy bien pues le saludamos como tu padre es el presidente y es tu padre a la vez pues dime el nombre del presidente y de tu padre pues Armando 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 González González sí señor saludamos a Armando que me ha salvado de una buena esta noche pero eso queda para la intimidad de la entrevista bueno pues también me falta saber cuál es el cuadro de honor aparte de tu padre que te va a acompañar es decir los infantiles sí mi nena se llama Sara Rubio Ibañe y el nene Marcos Llorenz Rubio ¿primos? no ah vaya coinciden a ellos como si lo fueran porque sus padres son muy amigos desde hace muchísimos años y ellos se han criado prácticamente juntos muy bien bueno pues Patricia digo Esther con H espero que sea un año inolvidable que lo pases muy bien muchas gracias y con esa nueva incorporación a la falla pues también haciendo Patreon un fallo más para Calvo Acacio y así que podáis disfrutar de la falla perfecto muchas gracias gracias a ti y hasta la próxima Patricia sí Manuel Arnau Cruz Cubierto a todo el mundo le llaman a falla Cruz Cubierto pero es Manuel Arnau va adelante correcto y eso que el sector y la agrupación lleva vuestro nombre correcto bueno pues háblame de ti ¿por dónde empezamos? elige venga él sálvame que me gusta ¿tienes pareja? no vaya ¿y ahora qué? vale ¿estudias o trabajas? trabajo trabajo ¿dónde? soy bancaria ya ¿de qué color son tus tarjetas? rojas rojas ¿no tienes ninguna negra? no no me dejan vaya vaya ¿en qué banco? Banco Santander vaya ¿hace poco murió tu jefe? sí ¿quién lo iba a decir? pasó de un banco a una caja es que es mi jefe si te he preguntado el viernes no se viva bueno seguimos sí por favor vale no yo por si alguien no lo sabía sí por explicarlo no falleció ahora un mes pero bueno hasta su hija y el banco sigue igual donde tiene que seguir y menos mal ¿en cuál estás? ¿en qué oficina estás? pues estoy en la urbana de Cerquita de Cortes Valencianas ¿Cerquita de Cortes Valencianas? sí la zona nueva todo lo que sí 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 el nuevo Media Mark que todo el mundo seguía por eso ¿pero al lado de Media Mark? sí correcto ¿en la parte de atrás? no en la misma en la misma avenida ¿es el banco que está al lado de la farmacia 24 horas pero al lado de la otra parte? sí la que hace esquina la de la otra parte sí me necesito saber ya 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 sé dónde estás hombre por ahí sí ahí estoy ahí estoy un sushi de estos japoneses misushi justo justo al lado del misushi por eso correcto sushi a ver sushi susi zarzoso no es sushi de misushi de comer sushi de pescado ese crudo está ya la de trabajar ya yo es que llevo muy cerca de allí sí pues nada más pasarlo para hacer congresos ah muy bien por eso pues mira cuando pase por allí cuando quieras te saludo ahí estoy y si llevo un talón para cobrar muy bien bueno pues supongo que claro siendo bancaria tendrás todas las tardes para poder disfrutar de tu reinado coño es que ando tema peleagudo no no trabajamos muchas tardes a puerta cerrada hay mucha faena ya que pero bueno cara fallas no venía ningún problema exactamente y los fines de semana tampoco tampoco exacto es que para eso te has preparado bien preparada y llevas tiempo estudiando para poder ser bancaria correcto sí señor pero que te gusta más la caja administración comercial soy la subdirectora de la oficina bien la subdirectora ahí es nada resulta que estoy entrevistando a la subdirectora del barco Santander sí claro claro bueno pues oye que me alegro gracias ya sabéis si tenéis algún tema financiero ella lo puede resolver ya tengo lista de espera tranquilo sí sí si ahora las tengo a todas fichas pasaré a verte cuando quieras lo que pasa es que ahí estarás en tu terreno y ahí yo me siento más vergozosa muy bien bueno pues padres y hermanos sí bueno tengo dos hermanas de hecho una es la culpable que sea fallada mayor casi como aquel que dice sí como me contaste sí sí y nada y mi padre ¿cómo se llama tu padre? Manolo Manolo ¿y tu hermana? mis hermanas se llaman Lourdes y Tatiana Lourdes y Tatiana y mi princesa que es mi sobrina que se llama Marta que os lo digo reviento hombre sí señor sí ¿son todas falleras? todo el mundo somos falleros todo el mundo fallero muy bien oye que bien sí pues en este caso Patricia claro es un reinado muy especial para ti por lo que veo mucho ¿a que puede toda la gente que te quiere? sí por supuesto que sí y de tu cuadro de honor correcto ¿cómo se llama el presidente? pues es Pepe Pepe Gil pues eso ya es veterano en el cargo entonces me ayuda mucho cuando no es el padre es el hijo correcto sí 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 pero me ha tocado el padre es lo que hay un saludo a los dos por cierto sí 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 se lo daré se lo daré y su nieta es Paula Paula Gil Martínez que es la falla mayor infantil un amor y mi niña también Pablo Escobar Jiménez y estamos los cuatro muy contentos ¿verdad que sí? oye ¿cómo habéis estado ya en el programa? sí claro sí ¿no ha habéis estado ya en el programa? claro yo es que ¿sabes lo que pasa? que a veces luego con el paso del tiempo claro aquí estamos dos horas lo estoy pasando muy bien y yo me acosto pensando en vosotras pero luego resulta que la semana que viene tenemos otras 10, 12 y al cabo de un año tenemos 200 claro no me puedo acordar de todas de casi ninguna vamos y luego tenéis que ir recordando cosas así como esta estuvimos estuvimos ya lo decía ya decía yo en septiembre en septiembre claro ya estaba mirándote de algo muy bien bueno pues Patricia muchísimas gracias por estar otra vez aquí a vosotros a vosotros lo que pasa es que ella te entrevistó Bárbara sí muy bien pues nada un saludo a nuestra compañera Bárbara gracias gracias Patricia y feliz reinado Amparo Plaza Segovia doctor Tomás Sala sí ¿estudias o trabajas? trabajo ¿dónde? en una agencia de marketing online marketing online oye el tema online ¿cómo anda? sí ¿cómo se llama? mi public online ¿para qué? ¿qué es lo que hacéis? pues llevamos las redes sociales la publicidad en internet de diferentes empresas lo típico community manager hacemos páginas web todo lo que está de moda ahora en internet para darse a conocer está ahí en redes sociales y todo eso sí y de cara particular o empresa? empresa empresa para potenciar la imagen de la empresa el posicionamiento en las redes sí el posicionamiento en Google y todo eso es lo que trabajáis para que por ejemplo si teclean onda fallera que los primero nosotros claro trabajamos para que ocurra eso porque no hay otros pero bueno nosotros muy bien cosas así ¿no? sí o sea que no vas a tener problema a la hora de poder organizarte no, no ningún problema perfecto muy bien ¿pero es tuya la empresa? no, no soy empleada sí pues los jefes no van a tener problema en darse no, no súper bien con los jefes ¿tienes pareja? no ¿tampoco? tampoco oye mira que bien así no tienes que pedir permiso ni claro 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 por eso estáis juntas ya claro nos hemos unido oye que bien que bien muy bien bueno pues háblame de ese cuadro de honor 2015 que te va a acompañar presidente mi presidente es Antonio Collado Bosca y mi fallera mayor infantil Paula Narciso Esparza no tenemos presidente infantil no tenéis presidente infantil no es que en la falla hay muchas chicas muchas niñas muy bien bueno pues Amparo muchísimas gracias por estar esta noche aquí a vosotros y que tengas un muy feliz reinado muchas gracias espero que te lo hayas pasado bien me vas a decir que sí aunque sea que no perdí sí, sí muy bien Alba aquí te has tenido los nervios ¿o no? es que yo a hablarlo llevo muy mal ¿a hablarlo llevo muy mal? sí cara a la gente sí cara a la puerta para adentro no me callo escríbemelo ¿tienes pareja? no le dejo el boli ¿no tienes pareja? no somos el tío Calavera peligro, peligro peligro, peligro muy bien bueno pues la cosa se pone interesante ¿estudias o trabajas? trabajo ¿dónde? ahora mismo lo que ha salido que es cuidar de una nena educándola un poco pero ¿tú habías terminado una carrera? no ¿quién era? ¿quién había terminado una carrera? ah vale pues ahora llegaremos ellas sí, vosotras sí vosotras supongo que tú serás de de economía o ADE ¿eh? ¿y tú? ADE ADE perfecto bien bueno pues de momento estás haciendo esto que no te va a impedir pues tener todo el tiempo necesario para tu reinado para nada para nada todo lo contrario este es mi año y este es tu año y aquí tenemos a Alba bueno pues dime me ha dicho que no tienes pareja ya lo tengo aquí papis y hermanos sí, tengo dos hermanas pequeñas Noelia y Vanessa mi padre se llama Pepe y mi madre se llama Vicen tu padre Pepe igual que yo qué bonito bueno pues les saludamos desde aquí a los dos ¿son falleros todos? ¿todos? no, mi padre ahora no antiguamente era de la cruz cubierta pero conforme fue pasando los años mi madre fue de Freijota y se quitó y se quitó de Freijota sí, tenía otras vocaciones y pero que si me tiene que acompañar me va a acompañar en todo cada uno era de una falla bueno pues nada pero ahora ya sí, mis hermanas y mi madre somos de la misma y ya está el día que o sea que el día que haya algún acto importante como presentación ofrenda y demás mi padre va a estar ahí para todo iba a decir aguantándolos pero bueno para todo con las cuatro sí madre mía cuatro mujeres el único hombre de la casa bueno y mi perro pobrecito pero el perro va a estar te preocupado también por ver todo el lío que hay cuando hay algún acto ¿verdad? muy bien háblame de ese cuadro donador 2015 con el que también pasarás a la historia de tu falla sí pues mi presidente es Alfredo Ferran Ortiz sí mi falla de mayo infantil Mireia Casasuz Guitart ¿con el griega o con ella? no, no con el latina firme y mi presidente infantil Sergio Cervera Muñoz muy bien le mandamos un saludo a todos sí, un saludo ahí estamos ¿quieres decir algo más ahora que tienes en el micro y que te gusta mucho hablar? no, que jolís no, no, no nada que espero pasar un año genial con ellos que no sé qué lo voy a pasar y a mi familia que sé que me va a estar apoyando y que los quiero mucho menos mal que no nos gusta hablar menos mal sí señor muchas gracias Alba y enhorabuena Mireia con I con I latina de Joaquín Navarro Carrícola cuéntame Mireia ¿tienes pareja? no 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ferran decía al principio que en esta agrupación todo el mundo tiene trabajo pero yo digo en esta agrupación para apuntarse muchos chicos bien cuéntame ¿estudios o trabajas? terminé los estudios en junio y ahora ya no estoy haciendo nada ¿qué has terminado? auxiliar de administración auxiliar de administración muy bien muy bien o sea que si alguien necesita algún auxiliar de administrativo aquí tiene a Mireia ¿verdad? sí genial ¿y cómo se llaman tus papis y hermanos? mi padre se llama Felipe mi madre Ana María y mi hermano también Felipe Felipe también ¿y tú por qué no te pusieron Ana María? ¿y si sois Felipe y Ana María? Mireia es más bonito que Ana María hombre si se lo dices a tu madre así de esa forma no se te diga pero sí es bonito por supuesto que sí di gracias por estar aquí a vosotros espero que lo hayas pasado bien sí porque así también ha servido para que vosotros os conozcáis un poquito más cada una ¿os habéis dado cuenta? sí ¿habéis sabido cosas como que por ejemplo no sé Adelaida tiene 66 años sí cosas así ¿verdad que sí Adelaida? y que es de Almería yo no sabía que era de Almería sí pues mira ya lo recuerdo gracias a ti Mireia Silvia de la falla cartero el autógrafo Pascual Abac es donde nos encontramos vaya sí ¿veis los dos están de artes por una parte la agrupación y por otra la falla carteros sí señor Silvia cuéntame ¿tienes pareja? sí hombre ha roto la dinámica vaya ¿cómo se llama? Víctor ¿es fallero? sí mucho mucho o sea mucho fallero pero ¿de esta falla? sí, sí, sí ¿quién fue antes fallero? ¿tú o él? él ¿él? pero él fue fallero y luego tú te viniste le conocí aquí cuando el primer año que me apunté le conocí ya pero no fue este casal no en este casal porque llevamos muy poquito en este casal por eso por eso fue en otro llevamos muy poquito sí sí ¿os imagináis la cena? Víctor está ya a la barra con los amigos charlando tomándose una cerveza se abre la puerta en lo instintivo todo el mundo nos giramos abre la puerta y ve cómo deslumbra la figura de Silvia ¡guau! ya no escucha a los amigos ya no quiere saber nada de la barra sus ojos se han clavado fijamente en su mirada y dice esa chica es para mí vaya y fue para ti sí sí un 15 de marzo un 15 de marzo claro fallero falleros vaya planta vaya planta sí 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 nunca mejor dicho nunca mejor dicho vaya que recuerdo ¿hace mucho tiempo? va a hacer 6 años ¿ya? sí vaya ¿los comen querés tú? ¿verdad? no los aparento los que tengo ¿cuántos tienes? 28 28 y él no los aparenta no mira no, no Adelaida, Eloisa y yo estamos de sintonía y entendemos perfectamente dice yo no los aparento pero si eres un pipollo 28 añitos casi nada sí muy bien bueno pues entonces entonces claro ya no te has ido del casal eh no ya y a ver cómo te vas a ir imagínate este año supongo que estará disfrutando ah bueno si me he ido de casa ¿te refieres? no del casal ah vale perdona no del casa no yo ya no pregunto dónde vivís del casal acabamos de llegar hace muy poquito en abril sí no yo me refiero de la falla ah vale es que está todavía recordando la escena de Víctor imaginaros oye que ha quedado bonito esa escena os lo imagináis ¿verdad? y romántica y todo sí señor Víctor enhorabuena también bueno Silvia entonces no no está ahí ¿eres tú Víctor? que estaba mirando la cámara tío bueno pues enhorabuena Víctor oye que me dicen que me dicen los que están viendo la televisión y ya que estás ahí que te podías asomar es muy vergonzoso ven un momento Víctor venga va sí 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 venga va déjalo Vicente déjalo 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 pasa pasa que no vas a pasar venga nos aguanta es para ella vale esto no te lo va a perdonar a ti a ti a mí no a ti bueno pues nada enhorabuena tío de verdad muy bien bueno pero fue así como lo contaba sí bien bueno pues nada me alegro mucho de verdad ¿dónde nos habíamos quedado? ¿estudias? estudio y trabajo ¿y dónde estudias? en la Universidad de Valencia he estudiado Relaciones Laborales y ahora estoy haciendo como una adaptación al grado porque empecé con Diplomatura de Recursos Humanos sí señor siempre viene bien terminando terminando ya ¿y trabajas? soy coordinadora de zona en una tienda de bueno una franquicia de textil del hogar vale vamos a ver ¿te van a dar permiso un falla? sí tengo dos semanas de vacaciones ¿y las tardes que necesites también para los actos? sí no tengo problema como soy la encarga de tienda los demás se comen ¿puedes decir el nombre? Tramas Tramas más se llama Tramas más sí ¿no la conozco? ¿cuál es andaluza? está en la calle Ruzafa ¿sí? ¿y solamente hay una tienda? aquí en Valencia tenemos una ahí y otra en Gran Turia están expandiéndose ahora llevan unos cinco o seis añitos expandiéndose por Valencia ¿y qué es de ropa? no es de textil del hogar son colchas cortinas claro por eso no me suena a mí claro ahí va tu mujer si hubiera estado mi mujer o mi hija que tiene 23 años eso no se pierde una además estuvo un tipo trabajando en Prieto en la calle Colón muy cerquita seguro que lo conoce te lo digo más que nada porque seguro seguro que sí muy bien Tramas más pero la más con una cruz sí exacto con una cruz no para cuando lo vea ahí está Silvia Tramas más exacto muy bien ¿y eres la encargada de la tienda? sí soy la encargada de esa tienda pero soy coordinadora de zona muy bien oye coordinadora de la cena soy directora del Banco Santo qué bueno qué clase y categoría impresionante muy bien Silvia pues ¿tienes padres y hermanos? sí mi padre se llama Enrique mi madre Ana tengo dos hermanos más mayores que yo que se llaman Enrique y Jonathan Enrique y Jonathan Enrique y Ana todos los recordamos sí muy bien bueno pues ya les saludamos a todos ellos por cierto ¿son falleros? somos todos falleros menos mi hermano mayor que es Enrique Enrique a él no le gusta mucho el tema de las fallas bueno qué le vamos a hacer ¿verdad? pues háblame de ese cuadro de honor pues ahí mi presidente se llama José Miguel Arnedo Mateo me he comido una pillo creo bueno José Miguel Arnedo Mateo y normalmente no por Arnedo en la falla por Arnedo es que ya me lo han presentado como Miguel luego mi fallerama de infanti se llama Lorena Ripoy López es la sobrinita de una amiga mía o sea que es muy especial y mi presidente se llama Héctor Pardo Gallardo pues le mandamos un saludo a todos ellos y a ti agradecerte muchísimo que hayas estado esta tarde aquí a ti gracias bueno Noelia San Marcelino hola Arcebis por la hecha San Marcelino ¿tienes pareja? no vale otra Valclan otra Valclan que bien bueno pues yo no quiero pensar que vais a hacer cuando salguéis por anoche todos por ahí madre mía madre mía madre mía teniendo cuenta que está Víctor C Noelia pues cuéntame también si estás estudiando o trabajando pues acabo de terminar la carrera ¿de qué? odontología ¿odontología? oye y ahora pues un poco a esperar o ver si hago un máster o no sé un poco ¿pero ya has hecho alguna práctica? ¿ya has hecho algo? sí las que van en la carrera que van en la carrera sí ¿cuántos años son la odontología? cinco cinco años ¿pero que es medicina luego odontología? no ahora ya no son cinco años de odontología vaya los dos primeros un poco más de anatomía general como si fuera más medicina pero ya está la carrera en sí sola como odontología sí, sí, sí vaya es que siempre es una profesión que me ha llamado mucho la atención ¿no? la odontología o sea mirad los 10 de los demás a mí me gusta si mirad los 10 de los demás es porque están mal los que están bien o no igual no ¿sí? digo supongo que claro es una garantía y un seguro para todas tus compañeras porque cuando tengáis actos la que le doy a la muela ¡ye! que me llame digo María Noelia Noelia a ver sonríe y le mira ya en un momento dice hay que visitar por lo menos una vez al año al dentista vosotros lo tenéis todos los días cerca no tienen excusa para no visitarlo ¿verdad que sí? muy bien bueno pues Noelia una profesión que promete ahora falta saber por dónde esperemos ¿padres y hermanos? sí mis padres y una hermana mayor ¿cómo se llaman tus padres? José María y María Teresa José María y María Teresa le mandamos un saludo hola ¿la conoces como Teresa? Maite María como Teresa Teresa muy bien le mandamos un beso y háblame de tu cuadro de honor bueno y a mi hermana Estefanía ahora a tu hermana Estefanía que se me había pasado Estefanía que no puede ser menos tienes nombre de fallera mayor de Valencia se me había pasado Estefanía por favor por Dios ¿es fallera también? es fallera pero de otra falla de mi cerra basa ¿mi cerra basa? bueno tú sabes lo que ha pasado con esta falla este año ¿no? sí ahí y ahora tú vas mirando ¿qué ha pasado? estoy estoy al tanto estás al tanto pero bueno esperemos que se la hagan y que puedan sobrevivir exacto que de lo que se trata nada que no entran en concurso porque no han declarado la cantidad a junta de otra fallera y entonces están fuera de concurso este año se van a hacer las fallas ellos y entonces claro para la cantidad que se iban a gastar no hace falta ni declararlo para que no lo den subvención pues eso pues eso pero nada ánimo a la falla cosas que pasan mi cerra basa poeta Maragay que que tiene que salir adelante y que hay muy buenos falleros sí señor entre ellas tu hermana exacto Estefanía y su familia o algo no bueno su pareja su pareja muy bien bueno pues también háblame del cuadro de honor de tu falla pues mi cuadro de honor es Javi presidente Javier de la Torre mi compañero de batallas y luego infantiles está mi niña Lucía Navarro Atienza y Hugo y Grasvinat como presidente infantil pues le mandamos un saludo a todos ellos un saludo y a ti muchas gracias por estar aquí María a vosotros Noelia 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 no voy a decir nada Sí No sé que hará ni si vendrá pero yo la espero María finalizamos contigo Sí ahí estamos porque ya ves ya contigo la entrevista imagínate después de más de dos horas aquí aguantándonos hay quien se está fumando ¿verdad Eloisa? Yo es que pensaba que no fumabais y que no ibais al baño Creo que soy la única No ¿Él es la única? Creo que soy la única ¿No fumáis ninguna? No ¿Le dejamos que se vaya a fumar? O total son dos minutos María digo Eloisa Vale María ¿Tienes pareja? Sí ¿Cómo se llama? Manu ¿Manu ¿Es fallero? Este año se ha hecho fallero Este año se ha hecho fallero Antes no era No ¿De ninguna falla? De ninguna ¿Pero es de Valencia? Sí Vale ¿Pero no le gustaban las fallas? No le gustaban Pero como he salido yo la ha tocado La ha tocado a ver ¿Cuándo? ¿Le está gustando? Claro Si le gustas tú Le gustas tu entorno Y tu entorno son las fallas ¿Verdad que sí? Sí ¿Qué vamos a hacer Manu? Ánimo, nano Que yo conocía más de uno Así luego he sido presidente de la falla Que lo digo, lo digo De verdad Muy bien Pues nada Le mandamos un saludo a Manu ¿Y estudias o trabajas? Trabajo ¿Dónde? Empresa familiar ¿En una empresa familiar? Entonces vas a tener todo el permiso que necesites Todo el permiso ¿Cuál es? Anferval Mantenimiento ¿Mantenimiento de? Aire acondicionado ¿De aire acondicionado? ¿Dónde está? En Catarroja En Catarroja Y eso quiere decir que en el polígono En el polígono estamos Claro En Catarroja está en el polígono Eso quiere decir que Que tú estás en administración Sí Bueno, no Yo no te veo colgar Un... No Unos arnés y una escalera por ahí Reparando unos aires acondicionados No Estoy en administración Y siendo hija de los jefes Menos todavía Para eso están los empleados ¿Verdad? ¿Han dicho qué se llama? Anferval Mantenimiento Anferval ¿Con N? Con N An An Fer Val Vale No, lo digo para que cuando vea por ahí El rato o lo que sea Mira, es de nuestra amiga María Sí De General Alvaro Sol Y que trabaja por Pascual Abad ¿Bien? Oye, oye, oye Que se cueste por ahí detrás Las solteras de oro Bien, María Y claro Teniendo todo el permiso Pues tenemos que también Nombrar a tus padres Y a tus madres Y a tus hermanos Mi padre Andrés Mi madre María José Y mi hermano Andrés Ah, pues ahí lo de An Anferval Mantenimiento Fer ¿Y Fer de qué? Andrés Fernández Valenciano Anda Claro Andrés Digo, sí Andrés Fernández Valenciano Anferval Es verdad, claro Me había caído yo en eso Muy bien Bueno, pues le mandamos un saludo a todos ellos ¿Son falleros, por cierto? Sí Todos Pero lo piste aquí en Valencia, ¿no? En Picaña O sea, en Picaña Tenéis una empresa en Catarroja Y soy fallero de Valencia Eramos de aquí Ah Vecina de esta calle Sí Y ahora Bueno, ya hace años Desde que yo nací Estamos en Picaña En Picaña Y ahí tenéis tres fallas ¿La tuya más cercana cuál es? ¿La del Carmen? No, la del Puch ¿La de Santa María del Puch? Es la zona ya que tira para allá Yo es que ya estoy casi en Pai Porta Sí, por eso te digo La zona que tira más para allá Está casi ya llegando a la vía ¿No? Es por allí Muy bien Bueno, sí La Santa María del Puch Es la calle ancha Es que nada más pegar la curva La tienes ahí a la derecha Es la calle que enfrenta el ayuntamiento Exacto Vale Además, muy buena falla aquella, ¿eh? Yo es que en fallas Me tengo aquí Es más bajo Ahí yo conozco mucha gente Y son muy buena gente Muy bien Bueno, pues Solamente me queda conocer A tu cuadro de honor Eh, ¿dónde bajó el micro? Paso a él A tu cuadro de honor 2015 Pues mi presidente es Jesús Fernández Plá Sí Mi nena es Sonia Obrero Oscar Y mi nene Iván Cebollada López Pues le mandamos un saludo a todos ellos Un saludo, bueno Y a vosotras, pues Todo el cariño del mundo Desearos que paséis un reinado Muy, muy, muy feliz Y que Cuando Vayáis Acto tras acto Vuestra relación se vaya fortaleciendo Estoy seguro que sí ¿Verdad que sí? Por supuesto Muy bien Eloisa, a fumar Chicas, muchísimas gracias a todos Y un saludo a todas las falleras mayores Hasta luego Hasta luego